Buen día, con la Jimena Ramírez. Bien, vamos al comienzo entonces. Tenemos una asistencia de 44 minutos. Bienvenidos a todos a este simposio ámbitos del diseño. Soy Ramiro Torres, soy diseñador y yo soy egresado desde Cerrillo y también de Marconeta. Hola, yo soy Alejandra Poblete, también soy diseñadora, soy diseñadora en comunicación visual. En mi época nos llamábamos diseñadores gráficos y soy de una generación rara porque me inscribí en Cerrillo, estudié en Marcoleta y después me tocó este cambio en que nos mudamos o nos mudaron al Instituto Profesional de Santiago, que es el origen de nuestra UTEM. Hoy día tenemos excelentes presentaciones de cinco egresados, exalumnos nuestros, y las vamos a compartir en este nuestro quinto espacio, un poco como el quinto elemento. Este quinto espacio es el espacio que estamos obligados a usar hoy en día, pero que resulta bastante útil para lo que estamos haciendo. Cerrillo, nuestro primer espacio que fue el inicio, dio paso a Marcoleta, que fue el segundo donde fuimos desvinculados a la Universidad de Chile. Tercer espacio, 18. Cuarto espacio, 18 de edificio nuevo. Y este quinto espacio que es circunstancial. Pertenecemos a una institución. Ya hemos pertenecido a tres instituciones. Y dentro de esta institución tenemos un marco protocolar que lo vamos a respetar. Por lo tanto, hay dos colegas nuestros que quieren saludarlos, que hoy en día ellos tienen cargos y tienen jefaturas. Les dejo para un saludo al colega Tomás Cárdenas, que hoy diría oficia de decano. Tomás. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, lo primero es saludar a los y las estudiantes de nuestra escuela que están presentes, así como también saludar a los profesores y las profesoras, a los directivos de diseño, especialmente a los organizadores y colaboradores, a nuestra secretaria de escuela. Pero también, muy especialmente, a nuestros destacados titulados Catalina Ruz, Sergio Naranjo, Viviana Droguet, Raúl Padilla y Jaime Silva. Dos diseñadores industriales, dos diseñadores de comunicación visual y un diseñador de equipamiento. La mayoría de ellos tuve el honor de haber sido su profesor a lo menos en primer año. Quiero dar la bienvenida desde el decanato, agradecer esta instancia y dejarlos, por favor, que continúen. Muchas gracias por la invitación. El micrófono, Ale. Hay mucho ruido, entonces me cuido de que no aparezcan ruidos ambientes muy fuertes. Bueno, también saludarlos a todos y para ir dando inicio a esto, cederle la palabra a mi colega, diseñadora industrial, que hoy día oficia como directora de la Escuela de Diseño, Pilar del Real. Muchas gracias, Ale. Bueno, por mi parte y en nombre de la escuela, dos cosas como bien importantes quisiera destacar. Esta es nuestra primera actividad de inicio en el marco de los 50 años, en relación a lo que mencionó Ramiro, y dejar los invitados a todos los que están acá, estudiantes y también egresados y titulados de la escuela, a las demás instancias que vamos a tener durante todo el periodo que resta del año. Esperamos cerrar todo esto con una actividad, que idealmente hubiera sido presencial, será virtual hasta ahora, a mediados de noviembre. Agradecer a los estudiantes de hacerse el tiempo y sentirse motivados por esta convocatoria, está principalmente centrada en ellos, o sea, ese es el propósito que nos mueve como escuela. Y obviamente a nuestros egresados, titulados y además destacados, por destinar un tiempo, seguir construyendo escuelas y colaborarnos en las instancias que estamos tratando de implementar y desarrollar, y que ojalá sigan conectados como siempre con nosotros. Un abrazo grande y que salga todo bien. Salud. Nuestro marco para hoy día, en esta mañana, las cinco presentaciones que ya han dicho cada una, tenemos un tiempo entre 12 y 15 minutos. Las preguntas les pedimos que las hagan escritas por el chat y que van a ser leídas por los propios depositores y también remarcadas por nosotros al final de cada presentación de cada uno de ellos. Así vamos a ir más ordenados. Entonces les pedimos que por favor los escriban las preguntas que tengan que hacer. Alegre. Ale, te dejo con la primera y tú a la opusión. El micrófono, Ale. Pasa que me retan tanto que hay tanto ruido que apago el micrófono. Bueno, ¿qué creemos importante en esta celebración que iniciamos en esta sesión de hoy día, que tiene que ver con estos años, estos 50 años de la carrera, de las dos carreras y de la escuela, es que no debemos perder de vista y en parte esa es una de las grandes razones de que abramos nuestra casa para que nuestros propios colegas, que alguna vez fueron estudiantes, que hoy día están en diversos espacios, tenemos que mirar atrás. Y mirar atrás significa entender nuestros procesos para poder avanzar en el futuro. Parece esto de perogrullo, pero no lo es tanto porque finalmente solo quiero compartir una reflexión. Hoy, después de casi, no sé, unos 60, 70 años, desde la primera conferencia de diseño, que es el primer momento en que se dialoga entre diseñadores sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Después de todo ese tiempo, hoy día, en algunos espacios, ¿no es cierto?, de reflexión, surgen nuevamente preguntas como, ¿para qué diseñamos?, ¿qué es el diseño?, ¿cuál es nuestro rol? Entonces, eso es sumamente interesante y cada vez que nos reunamos, va a valer la pena volver a hacernos esas preguntas y volver a hablar y poner en valor eso que hacemos, cómo lo hacemos y ponerlo en común. Yo suelo recordar dos cosas. El año 1970 se publican, yo diría que los dos libros más importantes que tienen que ver con la reflexión de diseño, que es el libro de Maurice Asimov, Introducción al diseño, y el libro de John Christopher Jones, que es Métodos de diseño. Entonces, mientras ocurre eso en otras latitudes, ¿no es cierto?, en Europa, en Inglaterra específicamente, en Reino Unido, y acá, en nuestro continente, van a surgir las primeras escuelas de diseño, la nuestra es la segunda o la tercera en Chile, está en la Universidad Católica, está en la Universidad del Paraíso, y en el fondo empezamos a escribir una historia que tenía como propósito modificar las condiciones existentes para avanzar a unas mejores condiciones, que eso es lo que hace el diseño. Eso, para empezar, solo como para ir instalando una reflexión que tiene que ver con eso que hacemos y que es tan relevante y que amamos hacer, y por eso estamos aquí. Entonces, sin más, voy a darle la palabra a nuestra primera invitada, que es Catalina Ruz Luna, ex estudiante de nuestra escuela. Catalina, por lo que recién conversamos, está titulada hace pocos años y tiene ya una trayectoria súper interesante siendo diseñadora industrial. Se ha especializado en el área de gestión y desarrollo de productos en línea, está integrando procesos, todos estos procesos bajo la filosofía del design thinking, ¿no es cierto?, o el pensamiento de diseño, que es lo que nos caracteriza, y hoy día se desempeña como Key Account Manager en las empresas CNP. Bueno, ella les va a contar más sobre lo que hace y su exposición se titula Bienvenida, realidad. Les cedo la palabra a Cata Ruz. Hola, voy a ver si puedo compartir pantalla. ¿Me avisan si se ve todo ok? Sí. Está bien. Sí, se ve bien. Bueno, gracias. Bueno, la idea de esta presentación es dar a conocer mi experiencia como mujer diseñadora dentro de la industria del mobiliario y de la construcción en Chile. Bueno, mi nombre es Catalina Ruz Luna, soy diseñadora, viajera y feminista. Egresé hace seis años de la carrera de diseño industrial. ¿Y por qué diseño industrial? Porque la verdad es que es una carrera súper versátil, que te permite trabajar en un sinfín de cosas. Puedes trabajar desde lo textil, la moda, la tecnología, mobiliario, etc. De verdad que es una carrera que te abre a una infinidad de posibilidades. ¿Y por qué la UTEM? Porque es una universidad pluralista y con conciencia social. Eso es como lo que más destaco dentro de por qué entra a la UTEM y no a otra universidad. Bueno, mi práctica la realicé en Empresa Fernando Mayer, una empresa dedicada al rubro del mobiliario de oficina. Y básicamente mi misión en un principio era desarrollar los manuales de capacitación y los catálogos técnicos. Cuando yo entré a esa empresa me di cuenta que había dos mundos, el mundo de la fábrica y el mundo del showroom. Y que no había una conexión, no había un diálogo entre los operarios, los que fabricaban estos muebles, versus el área de venta, la jefa de proyecto, quienes vendían estos servicios. Entonces, muchas veces había muchas peleas entre que un cliente me está pidiendo esto, pero cómo lo va a hacer, si es imposible hacerlo, no sé, de manera como en línea, qué sé yo. Entonces, mi misión más que nada dentro de la práctica fue tomar todas las necesidades del showroom, del área de venta, y poder plasmarlas en la fábrica. Estuve casi cuatro meses haciendo la práctica en Fernando Mayer, de repente se me olvidó que estaba haciendo la práctica, y decidieron dejarme dentro del área de desarrollo como una diseñadora más dentro del equipo. Pasaron unos tres meses más, y me dejaron a cargo del área de desarrollo. Yo ahí ya tenía otras responsabilidades, básicamente tenía que gestionar la fabricación de productos de línea, y además tomar todos los requerimientos que anteriormente había comentado. También trabajaba mucho de la mano con el área de marketing, y veíamos qué representaciones podríamos traer de afuera, como para hacer un mix de productos más ricos. Trabajar con empresas como Cegis, Dofán, Miniforms, o Germán Miller, que es una de las empresas más importantes de mobiliario y oficina en Estados Unidos. Entonces, acá yo presento, por ejemplo, un proyecto que es de COPEC, que lo hicimos cuando yo estaba a cargo del área. Lo que el cliente necesitaba era unir a todo su equipo de trabajo, y que pudieran tener ciertos espacios donde ellos se pudieran reunir, para tener reuniones más informales, pero a la vez que estuviera todo el área comunicado. Que era un... Si pasaba en Fernando Mayer, ¿cómo no iba a pasar en otras empresas? En donde a veces tenía el área administrativa a un lado, operaciones al otro, y no hay un momento en que puedan conversar y decir, oye, ¿sabes qué? En mi área pasa esto, en la tuya pasa esto, etc. O sea, para que se pudiera abrir a un diálogo día a día. Después tengo otro proyecto de Adidas, que pasa algo muy similar, en donde nos pedían hacer las estaciones gerenciales, en donde todos sus productos, o sea, mobiliarios, tuvieran personalidad, fueran customizables. Entonces, en ese caso, nosotros decidimos marcar el logo a día, en todas las cajoneras, los gabinetes, etc. Y la idea del proyecto también era hacer mobiliario de gerencial, mobiliario corporativo, que sé dónde estaban, las estaciones bench, en donde todos tienen como acceso, se pueden conversar, qué sé yo. También había otro espacio más privado, en caso de que tú quisieras esperar alguna reunión, qué sé yo. Y abajo se ve como una especie de puff, de fat boy, que te permite, te invita a que cuando tengas que almorzar, qué sé yo, tengas un rato libre, puedas descansar dentro de la oficina. Y si tuviste un mal día, tení un saco de Adidas, de boxeo, para darle un par de golpes y desestresarte, y seguir tu pega día a día. Yo siento que es súper importante cómo son los espacios de trabajo, porque al final nosotros pasamos todo el día. Hay gente que entra a las 8, sale a las 6, y si te das cuenta, pasamos más tiempo dentro del trabajo que en nuestros propios hogares. Entonces, por eso es tan importante cómo es el espacio de trabajo dentro de las oficinas en Chile. Bueno, después de estar 3 años en Fernando Mayer, decidí darle un cambio a mi vida. Tenía 25 años en ese entonces, entonces sentía que todavía era joven, como para poder seguir viajando. Yo la verdad es que siempre me gustó mucho el viaje, y eso me lo inculcó mi profe Tomás Cardena, aquí el rey de los viajes, toda la suerte de irme con el grupo de la UTEM a viajar por el mundo. Y ahí me entró el bichito del viaje y de ahí nunca más paré de viajar. Y en ese entonces quería dejar de ser turista y pasar a vivir en otra sociedad, a ver cómo eran las tegas en otros lugares, y así fue como decidí vivir la vida. Y me fui a Australia con mi pololo, y tomamos una visa de estudiante, y nos fuimos a estudiar inglés. Y claramente no pude trabajar como diseñadora porque me fui por solo un año. Pero aprendí un montón de otras cosas, o sea, trabajé haciendo aseo en la construcción, trabajé en cafeterías, trabajé en bares, en casinos, trabajé en hogares de beneficencia, entregando flyers, o sea, si bien no pude crecer como profesionalmente, como diseñadora industrial, crecí como persona, y eso es como lo que más agradezco de los viajes. El hecho de darte cuenta que hay otro mundo detrás de la cordillera, que Chile está años luz de hacer un montón de cosas. Así que, bueno, eso es un consejo que les quiero dar a todos los estudiantes, si tienen la capacidad de ahorro, onda, háganlo y viajen. Viajen, porque eso te entrega un crecimiento personal que yo creo que ni en la mejor pega te lo va a dar. Crecer como persona a veces es mucho más importante que crecer profesionalmente. Bueno, después volví a Chile y empecé a buscar pega. No quería volver a Fernando Mayer porque la idea era empezar a hacer cosas nuevas, qué sé yo, y entré a una empresa de interiorismo que se llama Sistema Mueble. Entré como jefa de proyectos que la idea era estar dentro de toda la historia de un proyecto, o sea, desde que tú vayas a visitar al cliente, saber qué es lo que necesita, ver el espacio, ubicar, planificar, hacer las cotizaciones, qué sé yo, después bajar a fabricación, ver que todo esté en orden, instalar, post-venta, o sea, hacíamos todo ese tema. ¿Por qué tengo una cinta que dice usted no lo haga? Porque me tocó que llegué a esa empresa, y es la típica empresa mediocre que hay en Chile, que hay bastante, en donde ven a los diseñadores como la persona que hace monito, y la verdad es que el diseñador es mucho más que eso, hay mucha pega detrás de eso. ¿Qué es lo que pasó? Cuando yo llegué allá, no pagaban las horas extras, te obligaban a trabajar los feriados, fines de semana, si estaba ahí enfermo y tenía ahí licencia, te obligaban a llevarte el computador a la casa para seguir trabajando, y hacía un montón de irregularidades que yo, más encima, recién llegada de Australia, era como, ¿en qué mundo vivimos? ¿Cómo puede haber gente que tenga así a sus trabajadores? Entonces, claramente no me renovaron el contrato, solo duré tres meses, porque encontraron que era demasiado sindicalista al momento de decirle a mis compañeras, compañeras de la UTEM, compañeras de la Universidad de Chile, compañeros del DUOC, y les decía, pero ¿cómo pueden permitir este tipo de trato? O sea, quieran un poco más su profesión y háganse respetar. Dentro de los tres meses, igual pude hacer varios proyectos. Ahí tengo un proyecto de unas oficinas que están en Bitacura, de WeWork, que ahí básicamente hacíamos todo el interiorismo, veíamos el palillaje en el cielo, las paredes, qué tipo de piso vamos a utilizar, etc. Bueno, después de esa experiencia un poco traumante, dije, puta, que desimpega, ¿qué voy a hacer? Bueno, empecé a buscar otro rumbo a mi vida, y de estar siempre metida en el área de fabricación, de ventas, de diseño mueble, me fui al área de ventas. Y me fui con un poco de susto, porque la verdad es que en la universidad no te enseñan a vender, te enseñan a fabricar, a crear, qué sé yo, pero nadie te dice cómo tomar un producto y venderlo, o al menos me pasó a mí en mi generación. Entonces, tomé esta como desafío de irme al área de la construcción y empezar a ir a obra, hablar con la oficina técnica, con los arquitectos, las especificaciones técnicas, qué productos necesitan para obra gruesa, terminación, etc. Y hasta el día de hoy estoy ahí, muy feliz, yo siento que es primordial que uno ame lo que haga, porque, insisto, lo hace todo el día. Y eso, los dejo invitados a realmente amar su profesión, valorarla, respetarla, no dejar que piensen que eres el que hace bonito. Los diseñadores somos más que eso, diseñar es 99% sudor y 1% inspiración. Así que, realmente, si nosotros tenemos muchas ideas y no sabemos plasmarlas, no somos meticulosos, o no somos constantes con nuestro trabajo, en verdad, no vamos a llegar a ninguna parte. Así que, muchas gracias. Gracias, Cata. Muy buena presentación. Muchas gracias, Catalina. Yo he estado revisando aquí el chat y no veo una pregunta específica. A mí me surge de inmediato una pregunta. Tú iniciaste tu presentación declarando que era feminista, bueno, diseñadora, feminista. Muy bien. Al respecto, ¿qué te quería preguntar? En tu tránsito y tu proceso y tu llegada como a este ámbito tan más duro, podríamos decir, que es la construcción, esta interacción con un medio donde prevalecen los hombres. ¿Cómo fue tu experiencia en términos de tu trabajo con otros diseñadores, con los arquitectos, con incluso los maestros o los operarios, ¿no es cierto?, en la interacción con las máquinas o con los procesos de producción. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? La verdad es que fue un poco traumática en un principio. Yo vengo de un colegio monja. Ya para mí entrar al UTEM fue como una apertura de mente, y cuando ya entré a la fábrica ya fue otra apertura de mente. Por eso mi presentación se llama Bienvenida a Realidad, porque la verdad es que cada vez que vamos pasando etapas, vamos viviendo realidades que nos abren los ojos y te dicen, oye, ¿sabes qué? El mundo era así. En el caso, cuando yo me fui a hacer la práctica, a mí fue un poco chocante el hecho de que yo me paseaba, por ejemplo, por las filas, por los pasillos, donde estaban distintas máquinas, qué sé yo, y los maestros, ustedes saben, no tienen ningún respeto, empiezan a gritar cosas, a hacer bromas. Al principio yo lo asumo. Me iba al baño y que me ponía a llorar, yo decía, pero ¿cómo van a ser tan faltos de respeto, tan desubicados, qué sé yo? Hasta que un día dije, esto no me la puede ganar, somos compañeros de trabajo, y por algo tenemos, somos un equipo, no puedo permitir que ellos te estén como todo el rato pisoteando. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me empecé a hacer amigos de ellos. Cuando bajaban y me decían pensar eso, yo les decía, no sé, les respondía a otra cosa, te quedaban mirando raro, y después ya no te tiraban tallas, sino que era, oiga, Catita, ¿cómo está? Ah, uy, ¿cómo está su pueblo? ¿Cómo están sus papás? Uy, mira, ¿sabes qué? Vamos a jugar un partido, ¿por qué no nos va a ver? Entonces yo dije, ¿para qué mirarlos feos? O discutir, mejor, hasta el diado de ellos. Y así me empecé a llevar súper bien con los operarios, yo creo que hacia ellos me acerqué en un principio, más que a mi otro compañero. Y después, bueno, en Sistema Muebles me pasó lo mismo, y ahora en CNP me pasa igual. Yo creo que el destino quiere que siempre trabaje con hombres, pero mientras uno sepa, tenga conocimiento de las cosas que hace, en verdad nadie te va a pasar a llevar. Porque si tú tienes fundamentos de por qué haces las cosas, y además eres respetuoso, no hay ningún problema. O sea, sí hay que tener en cuenta que afuera hay un mundo en donde probablemente los hombres o los operarios no te van a tomar en cuenta, pero la vida es más importante que eso. No hay que darle mucha importancia a qué es lo que dirá los operarios. Y por último, mira, después de abrazo me despedí de todo. Así que, nada, es llevadero y se puede superar. Gracias. Yo quisiera, bueno, hay una pregunta, hay una última pregunta que me gustaría que también la respondiera, y la hace Vicente Valdés. Gracias, Vicente, por la pregunta. Dice, en las empresas que indicaste en el PPT donde trabajaste, ¿en esas te dejan innovar, por decirlo así, como crear más cosas para el uso cotidiano? ¿Pudiste? Es súper difícil, en Fernando Mayer, es una empresa súper antigua, de familia, qué sé yo. Nosotros tratamos de innovar, pero en procesos productivos, por ejemplo, tratar de aminorar los pasos, que no pasara por tantas máquinas, dejar de utilizar, por ejemplo, es un detalle, pero en vez de usar los tiradores metálicos, empezar a tomar las mismas puertas y hacerlos fresados, empezamos a hacer un par de customización, por decirlo así, de los muebles, o sea, cada vez que llegaba un cliente de Copec, por ejemplo, y quería poner su logo Copec, lo hacíamos. O sea, innovar como en toda su totalidad es súper difícil en Chile, al menos en el rubro del mobiliario. Nosotros, ¿cómo pudimos innovar más? Trayendo representaciones que sabíamos que en Chile no lo iban a hacer por temas monetarios. Era una lata, porque nosotros muchas veces como área de desarrollo quisimos fabricar, me acuerdo que hasta en un momento queríamos hacer una línea económica mueble Cholguán, que era una lecera, pero empezamos a ver que podía ser una buena opción para toda esta empresa independiente que están recién partiendo y don Roberto, Roberto Mayer, el dueño de la empresa, me miraba y me decía es que tú estás ahí loca, es que cómo vamos a hacer esto, es que cómo vamos a salir de la línea de siempre. Entonces, claro, es difícil, pero no es posible. Yo creo que hay que ser un poco más constante en eso y nada, es lo único que puedo decir. O sea, es complicado, pero no es imposible. Muchas gracias, Catalina. Yo, la última cosita que me gustaría que, y esto quizás se lo preguntaría a todos los invitados, ¿tú cómo ves el escenario hoy laboral para ti y para tu ámbito, no es cierto, de trabajo en comparación con tus inicios? ¿Es mejor? ¿Es prometedor? ¿Es esperanzador? Lo que pasa es que en un inicio yo no sabía muy bien todas las posibilidades que tenemos como diseñadores. Yo salí de la universidad, entré a Fernando Mayer y sentía que solo hacía muebles, 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 independiente y que no fuera así. Yo me acuerdo de que Héctor Torres siempre nos decía oye, un diseñador hace más que mesa, hace más que silla, hacemos innovación, tecnología, y lo tengo súper claro. Después cuando empecé a trabajar, me di cuenta y dije oye, pero podí estar en distintos rubros, estar dentro de distintos puestos. Yo ahora estoy en el área de ventas. También, bueno, están los K-Account Manager, están los Product Manager, que también pueden ser diseñadores. O sea, necesitan de nuestro conocimiento técnico como para poder, en este caso, vender. O sea, yo ahora estoy en el rubro de ventas, pero sí veo un panorama positivo, porque en sí la carrera te da todas las herramientas para que te puedas desenvolver de millones de formas. Tengo compañeros, por ejemplo, Karina Martínez, trabaja haciendo, ¿cómo se llama? ¡Ay, se me fue el nombre! Prótesis para la cabeza. O sea, toma a estas personas que han tenido accidente y hace prótesis. Y de repente tengo a mi otro amigo, Diego Vilche, que trabaja en el ámbito textil de la MOA, con innovación de impresiones 3D. Entonces digo, ¡Oh, ahí tenía otro campo! O otros compañeros que trabajan en empresas de cocina, o empresas de... Bueno, yo trabajo en ventas, otra gente trabaja en render, otras personas trabajan en agencias con arquitectos, o en museos. De verdad que es un... Yo lo veo bastante positivo. Bastante positivo. Así que... Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias a ti. Sí. Le vamos a dar la palabra a Eduardo, Ramiro. Sí. Eduardo, le dio la palabra, pero antes que hable Eduardo, quiero presentarlo. porque Eduardo ha sido la persona que ha contactado a estos cinco egresados, que ha organizado este simposio, y que es una de las personas, ¿no es cierto?, que más está apoyando con el tema de nuestros 50 años. Entonces, disculpa Eduardo, no quería dejar pasar la oportunidad para que presentar, ¿no es cierto?, junto con todo lo que te va acompañando. Por favor. Muchas gracias, Ramiro. Esta ha sido una iniciativa en conjunto con la profesora Paula Ron, de ahí nace la idea, y qué maravilla que esté funcionando bien y que tengamos esta buena audiencia. No, solo quería comentar de la Cata Rus, que también, ella no nos nombró, pero fue ayudante en el periodo en que hacíamos taller con el profesor Carlos Montesinos, y ella era la combinación perfecta entre bruja, literalmente, como siempre la he considerado, y a la vez una persona que ilumina, energiza los espacios donde se inserta, ¿ya? Entonces, su proactividad, su ejemplo de haber sido siempre una buena alumna, le dio una autoridad moral también para poder colaborar como ayudante de taller, y tuvimos el privilegio de que, junto a Carlos Montesinos, nos acompañara siendo ayudante. Eso quería comentar de ella, y se lo agradezco. Ok, muchas gracias. Queremos pedirle a un colega que hoy oficia de director de departamento, que por favor salude a todos los que estamos aquí reunidos. Me refiero a Carlos Montesinos. Carlos, por favor, si nos puedes dar unas palabras de salud. Hola, buenos días. Hola, Cata. Hola. Señor decano y todas las autoridades, los alumnos presentes. No, verlos convertidos en profesionales, verlos convertidos en personas que han viajado, que han conocido, que han abierto puertas, han abierto puertas, produce una emoción y la verdad que un orgullo de haber participado en la formación de ustedes. Como que resalta o reafirma, perdón, lo que hemos hecho durante todos estos años en la escuela y lo bueno también es que nos avisa de lo que tenemos que seguir haciendo en el futuro. Entonces, esto que tú has hecho, me refiero al que tú hayas buscado tu camino nos indica a nosotros que como escuela también tenemos que seguir buscando un camino y seguir desarrollándonos en la enseñanza. Eso, un orgullo, simplemente un orgullo de verlos acá convertidos en hombres y en mujeres, todavía tienen cara de niños para mí, siempre van a ser los alumnos, igual que los hijos van a ser siempre los hijos, y felices de tenerlos en casa nuevamente y esperarlos y nos juntemos algún día, pero no a través de este mundo tan plano como es una pantalla. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por tu palabra. Corresponde a la presentación ahora de Sergio Naranjo. Sergio es egresado nuestro, diseñador industrial del hotel 2012 y en su carrera se ha dedicado al diseño sostenible, la educación ambiental. Yo tengo claramente en mi mente el proyecto de título de Sergio que era la expresión de lo que es mínimo para un envase con muy poco material lograba lo mismo que se hace hoy día en un pack de cerveza. Era muy previsor respecto de lo que se es hoy día la ley REP como disminuir los residuos. Hoy en día Sergio está trabajando en la municipalidad de Maipú y es subdirector del medio ambiente. Lo presento como ex-alumno pero también lo presento como compañero de curso. El año pasado tuvimos el gusto de estar juntos tomando un diplomado. Por lo tanto lo dejo con ustedes a Sergio Naranjo y también como ustedes lo están viendo conocido cuando era estudiante como Rulos. Sergio la pantalla es tuya. Por favor. Muchas gracias Ramiro por la introducción ex-compañero también también que gracias por recordar ese proyecto porque en realidad eso fue un poco lo que demostró el camino que seguí más adelante donde que resultó fue gracias a todos los no que me presentaste cuando presentaba las propuestas previas pero que yo las agradezco de verdad ya que debido a todas esas barreras que fueron para llegar a algo mejor de hecho fue en un contexto de toma que había y que yo seguí yendo a revisar contigo y ahí fue que salió la luz después de varios no pero fueron varios de verdad que se los digo también para los alumnos que estén viendo cuando les digan un no no lo vean como algo negativo ni que el profe me tiene mala porque de verdad es porque saben que puedes llegar a algo más y solamente lo puedes ver al final del camino pero en el momento se ve todo negro pero así que recuerdo siempre ese momento también bueno voy a comenzar yo con la presentación que va a ser yo creo que es como bien alentadora ya que les voy a mostrar como el detrás de las cámaras de cuando uno llega hasta el lugar yo hoy en día puedo decir que me siento bien que recién están resultando bien las cosas pero les voy a mostrar un poco el camino que fue para llegar a esto voy a ver si puedo compartir la pantalla díganme si se ve ¿se ve lo que estoy mostrando? sí sí perfecto ya entonces esta es la presentación que hice para hoy son varias diapositivas pero lo voy a tratar de hacer bien exprés ya bueno hola mi nombre es Sergio Naranjo es como dijo el profesor terminé en 2012 en la universidad el año pasado terminé el diplomado en ecodiseño que tiene que ver con lo que me desempeño actualmente lo que veremos hoy va a ser un poco lo que fue un emprendimiento que tuve con otra compañera de la universidad que es Dominique Ravet que fue Reu Diseño y le voy a contar un poco el camino desde que comenzó que Catalina también pasé por Fernando Meyer estuve ahí haciendo la práctica hace tiempo atrás y con otros compañeros y creo que dejamos una muy buena impresión los alumnos que pasamos del lotem por ahí que fue lo que nos hicieron saber a nosotros porque habían pasado personas de otras universidades y nos decían que se notaba el conocimiento que teníamos técnico en cada área que abordamos así que fue interesante también el diseñador es a todo terreno ese es el tema así es yo creo que el hecho de tener algunas necesidades es lo que te prepara para el mundo porque no va a tener todo entonces cada vez que te falta algo es donde tienes que apelar a la creatividad y salir con soluciones que respondan bueno el inicio del camino como decía esto es el inicio de un hilo y una botella plástica esto es lo que les voy a contar hoy cuando yo terminé en la universidad ¿qué era lo que tenía? había terminado tenía un título estaba feliz porque ya había terminado no tenía plata y tenía algunas herramientas ¿qué podía hacer con eso? era lo único con lo que contaba Sergio disculpa ¿puedes ponerlo en pantalla completa? porque aparece como ahí y además que se borran los títulos dime si se ve mejor ah tengo que sacar a lo mejor esta ¿pero se ve la presentación o se ven ustedes también? la presentación no, eso depende de cada uno si uno quiere ver las dos cosas pero en tu presentación se ve como una franja gris yo al menos veo eso hay una barra una barra arriba quizá que deberías descompartir y volver a compartir como que quedó un algo raro ahí mejor ahí ¿ahí sí? sí mejor ah y ahora no deja de compartir Sergio y vuelve a compartir sí eso es lo mejor ya 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 ¿cómo dejo de compartir ahora? stop share mientras tanto estábamos que todos somos a todo terreno podríamos hacer un hashtag a todo terreno dice Newton oye pero es que es verdad eso a ver si ahora me dice si se ve mejor hay una barrita pero ahí está mejor ¿ah? ¿se ve mejor? no sí está mejor está mejor yo creo sí se ve mejor ya bueno luego de este impas continúo entonces era con lo que contaba solamente el título las ganas en realidad de hacer algo no tener dinero y una que otra herramienta era lo único con lo que contaba en ese momento fue que me di cuenta que estaba el internet no es que me di cuenta en ese momento sino que ya se sabía de antes que estaba el internet y sabía que había mucha basura entonces me puse a buscar en ese sentido que era para mí era basura pero que se podía utilizar darle una nueva vida y así fue como que se pasó de una idea a la realidad y fue donde nació el hilo con botellas plásticas que era lo que no se estaba reciclando ni reutilizando mucho en ese entonces empezamos a hacer un hilo esto fue gracias a que empezamos a buscar referentes donde encontramos a una chica que se llamaba Takashi Utsumi que hacía una máquina para hacer hilo con botellas plásticas y ella hacía tejidos con eso también estaba Alejandro Sarmiento con el Satori Lab y la marca Carcel donde también hacían hilado de botellas entonces encontramos que había un material que se podía utilizar para hacer algo con pocos recursos ya que no contábamos con capital para nada también nos dimos nos dimos cuenta que Álvaro Catalán estaba haciendo unas lámparas con botellas había otras personas que utilizaban el plástico el HDPE para hacer lámparas y otro elemento entonces nos dimos cuenta que había un nicho que se podía explotar nos dimos cuenta que habían diferentes tipos de herramientas para hacer hilado de botellas plásticas que son un poco las que se ven acá que eran de forma artesanal y nosotros como no teníamos recursos era genial tener esa posibilidad de lo que podíamos hacer en casa aquí otro ejemplo se podía hacer tapizado de sillas entonces el hilo de la botella era una opción que podía ser factible esto de crear algo así fue que empezamos a hacer algunas pruebas con un cartonero hicimos una máquina que lograba cortar las botellas plásticas fueron varias pruebas tuvimos como tres meses hasta que logramos como el proceso de hacer la botella hicimos una silla que se ve ahí abajo que te soportaba arriba hicimos más hilo de diferentes colores hicimos una silla la modelamos en 3D era todo maravilloso pero intentamos hacer tejidos más tradicionales y no nos resultaban bueno a mi compañera si le resultaban pero a mí no entonces teníamos el hilo estaba mi desesperación porque a mi compañera le salían geniales los tejidos pero a mí no entonces en esa desesperación un día agarré una caja le puse mucho hilo de este de botella y lo metí al horno de la casa lo meto al horno de la casa y gracias a esto que fue en realidad por mi desesperación de no poder lograr un hilo un tejido prolijo que se logra esta textura que era se lograba dar volumen al plástico de la botella con el calor ya que funciona la tracción esto se empieza a apretar en el molde y así fue que logramos hacer bueno logré en base a la desesperación a llegar a este tipo de tejido entonces fue la victoria se logró una victoria con el plástico ya que aquí ya no habíamos dado un plazo si no logramos que esto se pudiera hacer de una forma más rápida después de estos tres meses este proyecto llegaba hasta acá y yo iba a ver ahí qué hacía de nuevo entonces ahí está la victoria y así comenzó la ruta de las ferias ya teníamos una técnica teníamos unos productos y empezamos con los primeros proyectos yo soy de Maipú así que fuimos a hablar a la municipalidad de Maipú nos recibieron súper bien nos permitieron estar en unas ferias donde fue el primer testeo lo que ustedes ven en la imagen de acá abajo eran todos los productos que teníamos no teníamos más era uno de cada uno pero lo que queríamos era mostrarlo en la feria para ver si en realidad tenía sentido no continuar con esto para ver qué opinaba la gente mucha gente preguntando sobre qué estaba hecho esto fue años atrás para que se hagan una idea todo de la sustentabilidad el medio ambiente el cambio climático no se hablaba esto era novedoso para el momento y causaba mucho interés entonces es por eso que seguimos empezaron entonces la ruta a las ferias teníamos estos productos primero que era el típico este como cabeza de animal que se pone decorativa pero al ser hecha de botellas plásticas era menos dañina que la cabeza de animal disecado teníamos un bolso que era como playero teníamos estos elementos que eran contenedores teníamos nuestra marca nos dimos el tiempo de darnos la marca entonces todo súper bien seguimos con la feria esta era Santiago Independiente esa llamada también empezamos a hacer algunos contactos para los que van a feria no vendíamos nada en muchas ferias pero hicimos muy buenos contactos lo que eso fue súper interesante aquí seguimos con otras ferias estuvimos casi todas las universidades estuvimos con una organización que se llamaba Yo Reciclo estuvimos en la Chile estuvimos en la Usache estuvimos en la Católica estuvimos en la UNIAC en diferentes ferias teníamos un stand móvil yo lo llevaba en un carro teníamos unos carros de estos de May y en eso era un stand desmontable era todo muy precario súper precario pero se veía bien y empezamos de a poco a generarnos un nombre nos empezaron a conocer estuvimos en una feria en La Moneda la feria popular del diseño la señora que sale en el bolso en la cabeza era una señora de Suiza si mal no recuerdo que después intentamos llevar los bolsos a Suiza con ella porque a ella le encantaron dijo que no se veía nada así por allá que en Europa no había visto algo similar a este tejido raro desordenado con ese orden pero nunca pudimos concretar por temas de precios por los valores no logramos entre el transporte y el precio de venta no lo logramos estuvimos también en una exposición esto fue una expo de arte entonces ya esto cada día montando más se veía por el mundo del arte se veía también como área de diseño en una de las ferias donde no vendimos nada contactamos con otra persona que era de esto que se llama Salva la Tierra recorrimos todo Chile mostrando lo que hacíamos con plástico evolucionamos evolucionamos creamos una línea una línea de animales chilenos en peligro de extinción con esto de las cabezas le dimos más sentido cambiamos el logo teníamos otro tipo de producto empezamos a estar en otras ferias estuvimos en un concierto donde le hicimos la ambientación a una persona empezamos a hacer muebles con cajas de de tomate teníamos estuvimos en el patio de Villavista teníamos una silla súper loca que estaba en una galería de arte también en exposición empezamos a hacer talleres a la gente llegó uno de los bolsos llegó a la isla de Pascua hacíamos concursos la gente se lo llevaba pudimos entregar unos premios en los Innova Rock de la radio futuro participamos ahí con ellos y entregamos un premio que se entregó en escena entonces estábamos posicionando la marca llegamos a la prensa estuvimos en el Mega en las noticias en 24 horas en esa época como les digo no había tantos referentes como hoy en día entonces como que éramos de los pocos que tenían material que era relevante o era importante para la prensa estuvimos en el Mucho Gusto mostrando lo que hacíamos estuvimos en la en la revista Casa salimos en en la revista Ambiente y Decoración dos veces entonces se veía aquí súper bien estuvimos en Codef nos hicieron una nota sobre estas cabezas de animales en peligro de extinción estuvimos finalistas con ese bolso que se llamaba Vega recopilaba lo que estaba lo que es el bolso de compras de la Vega todo se veía súper bien entonces el primer año fue solamente Maipú después del segundo año nos ganamos Capital Semilla estuvimos junto a Santiago Creativo que nos empezaron a asesorar en todo lo que es más empresas estuvimos con Salva la Tierra recorriendo todo Chile seguíamos en Maipú haciendo clases a niños estábamos en algunas tiendas tuvimos una aplicación tercer año hicimos clases en Gendarmería que esto es un poco lo que me ayudó a mí lo planteamos hicimos clases de diseño agente en la cárcel Colina 1 le hicimos diseño con material reciclado reutilizado para que ellos supieran que sin tener las herramientas sin tener muchas cosas podían hacer algo desde la nada entonces era un poco inspiradora esta clase además le hacíamos clase a niños teníamos un taller en Bellavista iba todo bien pero pasó algo las ventas eran pocas ya no sabíamos muy bien qué podíamos hacer mi compañera y yo teníamos como caminos distintos cada uno lo estaba viendo de otra forma yo estaba muy apasionado pero ella como que ya no estaba tan apasionada como al principio en esto porque las ventas malas mucho trabajo sin horario muchas veces hasta muy tarde y además tuvimos un problema de alcance de nombre con alguien que se llamaba Reu igual que nosotros nosotros éramos Reu diseño reciclaje y él se llamaba Reu y vendía unos chalecos entonces teníamos dos opciones continuábamos la carrera hasta el final a pesar de todos los impedimentos seguíamos hasta el final o esto terminaba y bueno terminó terminó y el año 2015 fue el último año de Reu diseño como tal así que qué hago ahí en ese momento continuo mi compañera siguió por otro camino yo qué hago me puse a seguir haciendo pruebas no me quería desmotivar y que esto se fuera que terminara empecé a probar con tapizados con termo fundido de bolsa empecé a hacer otros mobiliarios con tejido con neumático buscando por dónde poder seguir ya de manera solo estuve en un festival este fue el 100 en un día donde planteé algo súper didáctico que a lo mejor era loco y me disfracé de un personaje que hacía hadas con basura entonces el concepto era que en este festival con la misma basura que iba a estar saliendo en los rincones íbamos a hacer estas hadas las cuales se colgaban entonces era una instalación y al final del día cualquier persona se podía llevar esta hada entonces pasa un poco lo que se ve aquí abajo donde este chico hizo con muchas ganas su monita que no se le iba a llevar él sino que la iba a dejar colgada para alguien más y terminó en las manos de esta niñita y la acompañó entonces como un trozo de basura se transformó en este ser que te va a acompañar después que alguien lo hizo desinteresadamente por ti entonces empecé a mezclar conceptos a través de residuos después hice una intervención en Festival Goodstaco esta era una instalación también donde empecé a explotar un poco la beta más artística un poco no tan diseño pero con conceptos detrás entonces eran los entes del bosque en este festival después otra vez con otro ex alumno de la UTEM con el Nicolás Pontillo le gustó esto de la intervención y me acompañó a una que se llamaba Tramas con Ramas y era un espacio que se ocupaba en la noche tenía unas luces azules con estos flúor y estos seres que aparecían entonces igual era como una instalación intervención podría ser como un stand pero más chupero y finalmente la cosa no estaba funcionando yo no tenía mucha plata hice esta escultura que fue mi última como manifestación y ver qué hacía no tenía pega estable hacía puros pitutos tuve la posibilidad de viajar donde estuve trabajando como ayudante de pintura pude visitar muchos museos cuando estuve fuera porque estuve en Nueva York y ahí como que me dio el segundo aire y volví a ver qué pasaba me puse a mandar correos ver qué podía pasar y así fue que llegué a la oficina de medio ambiente de Maipú justo había conocido a Marlén Marlén Estrada que es la jefa de la oficina de medio ambiente y cuando estaba en RAU entonces por eso es el camino cómo nos va direccionando si bien no hubo mucho dinero pero se pudieron hacer cosas ese camino fue el que me llevó hasta lo que estoy ahora en la oficina de medio ambiente no existían diseñadores entonces se abrió un camino en un lugar donde no se necesitaba yo empecé a mandarle constantemente proyectos a Marlén le decía mira Marlén se podría hacer esto en los puntos verdes se podría hacer esto de intervención y de esa forma se abrió el camino y pudo entrar a este lugar entonces cuando uno dice sí es que no hay trabajo no sé qué pero hay que también fabricarse un poco el espacio para donde hacerlo y envasa lo que te gusta mi camino se ha basado en eso y así es como hoy en día después de que ya se terminó el otro camino estoy volviendo a hacer esas cosas pero ahora para la gente le enseño a los vecinos cómo hacer las cosas que yo hacía antes cómo pueden recuperar su mobiliario cómo pueden crear nuevas cosas estoy enseñando las técnicas que tienen que ver con el calor con la pistola de calor con los hilos volví a hacer un poco más las cosas de diseñadores intervención de espacio acá está una intervención para un Maipelusa donde se trabajó con andamios con techos de botella era el espacio ambiental del Maipelusa esto se llama el Ecopelusa que el año anterior antes que yo llegara había sido un espacio muy pequeño y se creó un espacio completo donde había un lenguaje entre todos los lugares entonces ahí es donde se empieza a aplicar todo lo que tú sabes de diseño con personas de otras áreas que te apoyan para llevar a cabo estos productos este proyecto en realidad este otro Maipelusa que fue el del año pasado aquí estaba Bárbara también Bárbara Romero que hoy en día también forma parte de la Oficina Medio Ambiente hizo su práctica con nosotros y formó parte en las decoraciones de este espacio donde trabajamos con termo fundido de bolsa hicimos un pasillo gigante con termo fundido con una plancha o sea esto de verdad que no es como a nivel industrial pero es como mezclamos de nuevo el trabajo a mano con el diseño la planeación de un espacio ahí abajo se ve ese pasillo sensorial que hacía que te sintieras como un pez en el océano lleno de estos plásticos cada área tenía un tema entonces ahí es donde tú vas planificando como diseñador me tocó también ver una intervención en la plaza de los cañones de Maipú la plaza Monumento donde fue el festival del reciclaje ahí está el render y ahí está como quedó realizado esto antiguamente la Oficina Medio Ambiente productores veían lo que eran sus intervenciones y cuando llegué yo empecé a hacerme cargo de esto entonces se generó una mejor relación con las otras oficinas ya que tú llegas con los planos llegas con medidas entonces las cosas empiezan a funcionar empecé a hacer stand también para la oficina y tú vas aportando como diseñador a la oficina con lo que conoces en este caso que eran las herramientas más de trabajo del hilado de botella y técnicas de reutilización y reciclaje reutilización y reciclaje sí pero también va aportando desde la visión del diseño un poco más como se podría ver hoy en día también estamos trabajando con LUTEM con intervenciones para los puntos verdes previo a que tuviéramos ese trabajo con ellos yo también había planteado algunas intervenciones en las boquillas donde hicimos una maqueta para ver cómo era la relación de la gente con el punto verde que ahí es donde tienes la interacción de la persona con un producto con un objeto pude también realizar algo más artístico porque también tengo esa veta que me gusta donde se ve una intervención en el teatro que también es funcional ya que era una decoración de elementos fijos con plantas he aprendido mucho de plantas últimamente y hoy en día la mutación pandémica no podemos estar en las calles con los vecinos haciendo los talleres pero lo estamos haciendo de manera online ahí estoy junto a Bárbara también comenzamos a hacer talleres por internet videos que tienen que ver sobre reutilización hicimos un boletín este boletín me recuerda a los años de universidad cuando estaba en Demono y Sillas con el Nicolás y otros compañeros que teníamos un boletín de diseño entonces todas las cosas que tú aprendes en la universidad después son aplicables en el mundo laboral pero depende de ti ver cómo lo enfocas y finalmente hoy en día con toda esta cosa pandémica estoy animando hasta un programa sobre medio ambiente entonces hablo sobre diseño pero también estoy hablando de otras áreas y aprendiendo de ellas para así de esta manera desde el área del diseño poder complementar las otras áreas de la oficina entonces siento que en cierta manera en la oficina me terminé transformando en un conector ya que tú hablas con toda la oficina y lo que hacemos como diseñadores tenemos problemas lo escuchamos lo analizamos mezclamos y entregamos una respuesta finalmente termino con esta escultura porque esta escultura que yo la había hecho que nunca tuvo como un fin sino que fue el último día donde dije si hasta aquí llegué esta escultura se llamaba Renacer no le estoy haciendo propaganda a la municipalidad pero de verdad justo el eslogan de la municipalidad era Renacer esta escultura la vio la alcaldesa en una foto de mi trabajo le gustó y se la llevaron de regalo a la isla de Pascua yo la doné para eso ya que la universidad o sea la municipalidad para mí fue la nueva oportunidad la oportunidad que necesitaba para que uno por fin ver algo de dinero porque había sido todo puras ganas sudor y ánimo y aquí finalmente como que se concretó el camino así que con eso termino y gracias ahí mi correo también por si alguien quiere escribir eso sería gracias Sergio gracias un aplauso hay una pregunta que estaba en el chat de inscripción pero las últimas dos diapositivas las contestaste absolutamente respecto a lo que es la educación claramente el reciclaje tiene que ver con la educación pero la cultura de los nuevos tiempos así que te volvemos a felicitar Sergio por tu camino por tu carrera y por haberla compartido con nosotros muchas gracias Alejandra disculpen si me extendí un poco lo traté de hacer lo más rápido posible pero era harto no se preocupe ya estamos bien está súper bien y me gustaría a mí antes de presentar al siguiente relator felicitarte y sobre todo por la honestidad en todo lo que mostraste porque a veces uno ve que los diseñadores o los que dan las charlas como que todo ha sido como que se muestra lo mejor y se muestra poco como los tropezones las caías o las replanteo así que yo te felicito porque bueno eso pasa con los diseñadores yo creo mucho y es que no todo justamente tenemos que lidiar con las limitaciones y quizás si algo tiene nuestra escuela y su fortaleza como retomando lo del todoterreno es que sabemos lidiar con las limitaciones y eso es un valor de todas maneras y bueno y escuchándote también de invitar al siguiente a Viviana que viene a continuación es que en el fondo nosotros somos los encargados a través de justamente de los conceptos que es lo que tú planteabas y de instalar el sentido que tiene el propósito de lo que de hacer y involucrar a las personas a los usuarios a las comunidades y eso es súper relevante me parece que no debemos perder de vista así que gracias Sergio somos conectores para las conectores de todas maneras conectores a muchas personas sí entonces luego esta excelente presentación y honesta presentación de Sergio me corresponde invitar a otra hija podríamos decir de nuestra escuela y de nuestras aulas a Viviana Droguet que es quizá de las primeras generaciones que van a titularse en este nuevo espacio acordándome lo que plantea Ramiro de los cinco espacios que hemos tenido en verdad en este espacio donde hoy nos encontramos en la universidad a pesar de la virtualidad que estamos viviendo esperamos volver pronto a ese espacio Viviana Droguet es de una de las primeras promociones que se titula en esa en esa escuela es diseñadora en comunicación visual y ha desarrollado una carrera ya que ya lleva más de 15 años enfocada en UX ¿qué significa UX? User Experience es decir desde yo diría que entre unos 15 quizá máximo 20 años en Chile se ha puesto el foco la mirada y el énfasis en que finalmente cualquier proyecto de diseño sea de diseño industrial de diseño en comunicación visual finalmente va a tener que ver en definitiva con un ser humano que tiene unas características que tiene una manera de aproximarse a ese objeto o artefacto diseñado y entonces el tema de la experiencia de usuario es quizá más relevante y hoy quizá más relevante que nunca así que hemos invitado a Viviana que hoy y ya desde hace mucho tiempo con mucha experiencia ha participado liderado proyectos de gran envergadura en el ámbito privado y público y hoy día es jefa de diseño UX en la gerencia de tecnología de Banchile Inversiones hoy día nos va a hablar de la experiencia de usuario en la banca adelante Viviana Hola muchas gracias Alejandra voy a empezar a compartir mi pantalla ustedes me avisan si si la ven y lo voy a poner en modo presentación ¿ya? Sí se ve ¿se ve? Perfecto bueno Alejandra ya lo mencionó hoy les voy a hablar sobre UX en la banca y cómo llegué en el fondo a desarrollarme en el área de experiencia de usuario bueno Alejandra ya me presentó yo soy egresada de la escuela de diseño en el año 99 y me titulé el 2002 ¿ya? yo podría mencionar dos grandes empresas las cuales desarrollé mi carrera ¿ya? una de ellas es Indra que es un holding español donde estuve trabajando como jefa de proyectos de diseño ¿cierto? donde trabajábamos con empresas públicas o privadas bancos etcétera y también trabajé entre medio entre Indra y Chile en una productora de contenidos digitales donde hacíamos dibujos animados a mí me tocaba ver toda la parte que tenía que ver con la estrategia digital de cómo en el fondo dábamos a conocer estos dibujos que eran enfocados niños y llegué a Banchile Inversiones el año 2010 llevo ya 10 años trabajando en Banchile Inversiones y les voy a contar un poquito cómo fue mi historia y mi paso por Banchile ¿ya? Primero me voy a devolver un poquito contarles que yo a Banchile cuando llegué no existían los diseñadores de hecho fui la primera diseñadora que trabajó en Banchile yo creo que eso le ocurrió a muchos bancos en el fondo los diseñadores no existían en ese entorno y era bien divertido porque yo desde Indra en el fondo yo me hacía cargo de proyectos completos y cuando llegué a Banchile como me tuve que cambiar de trabajo mi trabajo en ese minuto era cambiar el banner de la página web ese era todo mi trabajo y subir algunas noticias y de a poquito me fui abriendo camino para poder mostrar en el fondo en Banchile que el diseñador podía ser mucho más que un banner ¿ya? Les voy a hablar un poco como para poder hilar después con cómo se desarrolló esto con los desafíos que tiene la banca sobre todo en este minuto el primer desafío y el más importante de la banca es que los clientes ya no van al banco porque tampoco no están dispuestos a hacer largas filas porque también tú vas al banco y a veces las cajas están cerradas tiene el tema de los horarios el tema de la seguridad también por lo tanto muchas personas no están dispuestas de perder su tiempo en el banco ¿cierto? el segundo punto tiene que ver con los nativos digitales que son todas las nuevas generaciones que son ustedes en el fondo donde están muy acostumbrados a la inmediatez a tener todo como en la palma de la mano ¿ya? También es súper importante mencionar el tema de las fintech las fintech son empresas de tecnología que ofrecen servicios financieros no sé si han escuchado por ejemplo Max que es una billetera virtual donde tú metes dinero y luego pagas en distintos comercios con esa plata que no es física lo mismo con algunas otras empresas que hacen lo mismo como Kipu o Ubank por otro lado la banca tiene todo el desafío de la transformación digital que es algo que está como muy de moda hoy en día pero que fuimos empujados un poco con todo este tema de contingencia ¿cierto? que eso tiene que ver con muchos cambios cultural de las personas y también con cambios tecnológicos y de digitalizar ciertos servicios que se dan de manera presencial y el último y gran desafío que tiene la banca es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial que es la inteligencia artificial es como tú le enseñas a los sistemas a tener ciertos comportamientos de acuerdo a la data que va levantando el usuario y aquí se habla por ejemplo de Big Data de todos los datos que los bancos van recuperando recopilando de nosotros los bancos son bueno y obviamente Facebook y otros son las empresas que tienen más datos de los clientes o de las personas ¿ya? y con eso también va de la mano el tema de la automatización de algunos procesos y el Maxi Learning que es en el fondo como yo le enseño a un sistema a pensar de cierta manera ¿ya? y además la banca tiene obstáculos por un lado que los clientes en este minuto son muy exigentes porque también tienen una alta oferta están acostumbrados a que la experiencia en el retail sea súper fácil de comprar están como mencionaba antes muy acostumbrados a tener las cosas como en el minuto los bancos además trabajan casi siempre o trabajaban en silos eso quiere decir que cada uno se hacía como cargo de su parcela la gente de marketing veía solo marketing en el área de procesos solo veía que funcionaran los procesos pero no había como una visión global de cómo yo estoy atendiendo a ese cliente ¿cierto? otro obstáculo súper importante en la banca por lo menos para los diseñadores que tratamos de generar una carrera ahí es el tema de la resistencia al cambio en el fondo UX también tiene que ver con tratar de hacer las cosas de una manera diferente o cuestionarse mucho por qué alguien hace algo de cierta manera o por qué tú estás obligando a una persona a hacerlo de otra y ahí viene todo el tema de en el fondo la resistencia al cambio de la misma gente que trabaja en el banco tienes también todo el tema de los sistemas legados ¿qué son los sistemas legados? son sistemas muy antiguos por ejemplo todo esto que pasó ahora en el banco de estado tiene que ver con eso con que son sistemas viejos que nunca se han ido actualizando por lo tanto tú tienes que trabajar con eso en cómo integrar y cómo ir cambiando la tecnología dentro de los bancos y el último y gran obstáculo es lo que tiene que ver con la omnicanalidad ¿qué significa omnicanalidad? es que yo puedo hacer cualquier operación por cualquier medio por ejemplo si yo voy no sé caminando por la calle y voy comprando algo en mi teléfono y a mitad de camino quizás quiero retomar esa compra y estoy pasando por fuera la tienda física yo podría ir y retirarla o podría después llamar por teléfono para saber cómo va mi orden o cómo va mi pedido eso es lo que se llama omnicanalidad y es bien difícil de poder lograrla y a todos estos obstáculos y desafíos además ahora se le suma la pandemia ¿qué significa la pandemia? grandes filas muchas sucursales cerradas y esto es lo que obligó a muchas empresas no solo a la banca sino también al retail a hacer su cambio o transformación digital si ustedes se meten ahora en Twitter por ejemplo buscar no sé Falabella o Ripley van a encontrar que hay millones de reclamos porque no han llegado las entregas o no se les ha devuelto el dinero de compras que no llegaron efectivamente y eso tiene que ver con que las empresas no lograron hacer esta transformación tan rápido porque igual es difícil ahora ¿qué sucedía en la banca cuando no había UX? esto me pasó a mí y lo he hablado con otros amigos que también han trabajado en la banca por ejemplo no había una visión del cliente nadie le preguntaba al cliente o nadie indagaba en las necesidades que él tenía sino que se pensaba solo en el negocio y cómo vender más ¿ya? este otro punto súper importante porque se hacía lo que se pedía esto es lo que pedía el gerente o lo que exigía el negocio pero nunca se cuestionaba a mí me tocó ver muchas veces que había proyectos mientras yo estaba haciendo mi banner que llegaban requerimientos por ejemplo que decía necesito una pantalla azul con tres botones uno rojo uno amarillo y que diga esto y haga la siguiente funcionalidad y ¿qué nos pasaba? que de repente cuando yo empecé a analizar todo eso había cinco o seis sistemas que hacían lo mismo y obviamente sin ninguna visión de usuario ni de diseño y aquí entra el punto que cualquiera diseñaba en el fondo me tocó preguntar por ejemplo oye ¿por qué este sistema es así? ah no es que yo lo dibujé no sé sugerente no tengo idea de qué yo lo dibujé en un appt y luego se lo pasé al equipo de desarrollo y lo empezó a construir entonces esto traía como muchos problemas de usabilidad o de o de falta de información como de la real necesidad del usuario además lo que pasaba es que los proyectos se alargaban mucho tiempo porque se comenzaba con un levantamiento de requerimientos se escribía un documento y había que hacer todo un proceso previo que eso después cambió con todas las metodologías ágiles pero en el fondo un proyecto se podía demorar 3, 5 años y cuando ya se lanzaba estaba completamente obsoleto y esto era lo más importante que ocurría que no había prototipos ni se hacían testing de las cosas solamente se dan por hecho que había que resolver un problema que tenía la empresa y daba lo mismo si era cómodo si era usable no había ningún estudio sobre él aquí les traje como algunas sorpresas que cuando uno iba a ver por lo menos esa era la página del sitio a mí me tocaba cambiar esos panes feitos que habían ahí y algunas noticias que aparecían en otros lados y los sistemas con los cuales los ejecutivos tenían que vender y a ellos les pasaba que como había toda esta suerte de mini aplicaciones cuando a mí me tocó ir a entrevistar a los ejecutivos y ver cómo trabajaban a veces tenían 5, 6, 10 pantallas abiertas para poder hacer su trabajo y era como bien caótico ahora ¿qué ha sucedido con la banca con UX? ¿ya? el primer y más importante punto es que UX pone al cliente en el centro en el fondo tu parte de haciendo investigación pone el cliente y de la mano con el negocio y viendo obviamente todo lo que es normativo pero tú indagas con el cliente de sus necesidades ¿qué ha pasado con UX también? que nosotros hemos impulsado lo que es transformación digital nos hemos cuestionado muchas veces oye ¿por qué este proceso se está haciendo así? ¿por qué la persona por ejemplo no puede pedir una clave a través de su teléfono? ¿o por qué no puede hacer una compra no sé a través del celular por ejemplo o distintos cuestionamientos en el fondo otro tema súper importante UX trabaja con lo que se llama co-diseño en el fondo aquí no es el diseñador encerrado en su oficina y después salir con un producto listo sino que tú llamas y invitas a todos los stakeholders a las personas de fiscalía a la gente de marketing a los ingenieros y en el fondo se va desarrollando un diseño que se piensa en conjunto es como una inteligencia colectiva en el fondo ya no está más el sugerente como diseñando en su computador qué es lo que quiere los diseñadores también hemos impulsado dentro de la banca todo lo que tiene que ver con innovación o con mejora continua y evolución de los servicios en el fondo antes de hecho nos pasaba que a mí me preguntaban oye pero si esto lo entregaste el año pasado o hace dos años ¿por qué lo quieren cambiar? en el fondo es porque fuimos midiendo y hay cosas que tienen que ir evolucionando y en el fondo eso ha costado mucho cambiarlo la cultura de si tú ya me dijiste esto no lo puedes cambiar dos años después y es súper lógico hacerlo por lo menos en UX este tema también es súper importante nosotros impulsamos todo lo que tiene que ver con testing y métricas con los usuarios salimos a la calle vamos a hacer testing a las cafeterías ahora que estamos en pandemia lo hacemos también remotamente pero siempre estamos testeando y generando métricas que al final es por lo que tú validas tu trabajo y con lo que puedes decir mira de este universo tantas personas les resultó esto cómodo y estas otras en este lugar se equivocaron y ahí puede ir haciendo los cambios ¿cierto? en la experiencia estos son algunos de los proyectos que tenemos hoy en día tenemos nuestra aplicación responsiva tenemos también una aplicación móvil y tenemos varias otras cosas que hemos generado de hecho en este minuto estamos con cerca de siete proyectos más o menos que estamos viendo somos un equipo chiquitito somos cinco diseñadores no más pero hemos logrado un trabajo súper bueno bueno y aquí como para explicarle un poquito el contexto de cómo tenemos que trabajar nosotros UX yo siento que es como un pegamento o algo que hace converger a todas las áreas en un proyecto en común por ejemplo a nosotros nos toca obviamente estar o ser el representante del cliente dentro de la empresa empezar a ver qué es lo que opina ver con qué se siente cómodo con qué no se siente cómodo y también aquí en esta área de clientes están las áreas que son la voz del cliente por ejemplo marketing o las áreas de atención remota con las que nosotros siempre estamos conversando por ejemplo viendo qué problemas han levantado cómo va a poder ir solucionándolo ¿ya? están las áreas de negocio que aquí obviamente están las áreas comerciales está también el Banco de Chile del que nosotros somos una filial por lo tanto nosotros tenemos que ir haciendo alianzas con los otros equipos de UX que hay en el banco como para poder ir generando cosas que sean corporativas y obviamente ahí siempre tenemos que velar por el negocio también parte como del trabajo del diseñador UX están también todos los entes reguladores que son todas las normativas y las áreas internas también en Chile que velan porque se cumplan todas las normas y reglas por lo tanto muchas veces cuando nos toca diseñar cosas tenemos que ir a hablarnos con las áreas de fiscalía con las áreas de negocio y ir de a poco tratando de cambiar cómo se hacen las cosas dentro del banco y obviamente hablamos con el área de tecnología y todo lo que eso implica por ejemplo las áreas de seguridad de ciberseguridad las áreas de proceso las áreas de operaciones y ahí en el fondo nos toca hacer arte indagación muchas veces no sé las áreas de desarrollo nos piden cambiar ciertas cosas porque no logran desarrollar lo que les pedimos por ejemplo no logran desarrollar un servicio y ahí tenemos que volver a revisar qué es lo que estamos haciendo como experiencia para el cliente ¿ya? y por último les voy a hablar sobre el ROID de UX que esto es súper importante es cómo nosotros demostramos que el trabajo que hacemos dentro de una empresa tiene un retorno o cómo tú lo puedes validar más en el fondo esto se transforma en dinero al final que es por ejemplo cómo incrementamos el uso de canales digitales nosotros en este minuto estamos con casi un 500% más de uso en nuestras aplicaciones y sitios web obviamente esto impulsado por la pandemia pero también porque hemos logrado tener un servicio que es usable también tenemos el tema de reducir la curva de aprendizaje cuando un sistema es complicado hay que enseñarle una, dos, tres diez veces a las personas y nos tocó verlo se hacían muchas capacitaciones y ¿a qué apunta UX? a que las cosas sean fáciles de usar que a ti nadie te tenga que explicar o estar al lado diciendo mira hay que apretar este botón y ahí nosotros hemos hecho harto hincapié en estar cambiando incluso los sistemas que se usan internamente para poder vender o para o para tener la información de los clientes también está el ahorro del tiempo del usuario cuando el usuario se demora mucho en hacer una una operación puede dejar de vender o el mismo cliente se puede aburrir y se va y ahí también va de la mano el tema de reducir errores o el abandono cuando una página tiene una mala experiencia lo más probable es que tú te vayas o si se demora mucho en cargar tampoco vas a estar dispuesto a esperar más de no sé 30 segundos en que algo se cargue entonces todo eso también tiene que ver con el UX y por otro lado está el tiempo de disminuir los llamados a las mesas de ayuda aumentar la productividad y aumentar la tasa de conversión ahora para nosotros también la pandemia significó trabajo remoto nosotros antes obviamente trabajábamos en la oficina con papeles post-it reuniones donde invitábamos a mucha gente a participar de este codiseño y nosotros en el fondo con la pandemia tuvimos que el 15 de marzo venirnos a la casa y ver cómo podíamos trabajar desde la casa haciendo lo mismo bueno ahí la verdad a nosotros no nos costó mucho porque ya usábamos muchas herramientas en el equipo entonces desde el día uno nos empezamos a conectar por Teams ¿cierto? a hacer nuestras reuniones diarias para conversar en qué iba cada uno y también usamos varias otras herramientas por ejemplo Planner para llevar como todo en el fondo la planificación de las cosas que vamos a hacer Miró que es una herramienta súper buena para diseñar flujo y tú puedes compartir flujo y trabajar en equipo Sketching Bichon para hacer todo lo que tiene que ver con las maquetas navegables esto también se puede trabajar online y de manera colaborativa por ejemplo en Astrak nosotros vamos subiendo todos los diseños y otra persona lo puede tomar y seguir trabajando y se van haciendo como ramas que se llaman en el fondo yo saco una parte voy trabajando en paralelo y eso nos permite en el fondo seguir haciendo el mismo trabajo que hacíamos de la misma manera y no hemos bajado nada en la productividad bueno y este es un poco como el flujo que tenemos nosotros nosotros trabajamos con un software que se llama Gira donde se inicia el proyecto por ejemplo nos dicen vamos a hacer el onboarding digital nosotros nosotros tomamos ese título de canción y empezamos toda la indagación empezamos a hacer benchmark entrevistas qué es lo que hace el mercado y con eso logramos definir qué es lo que vamos a hacer luego se pasa al proceso de UI donde empezamos ya a darle forma a través de pantallas cierto con mocaps wireframes y empezamos a testear luego nosotros tenemos un flujo de aprobación en Gira donde damos el ok para que la gente de desarrollo pueda empezar a construir y también nos aseguramos de que esté escrito todas las especificaciones a las que llegamos con el cliente y con las áreas de negocio y luego hacemos la construcción del front entonces la verdad es que tenemos bastante trabajo y hemos logrado como posicionarnos bastante bien en el banco y les dejo como esta pequeña reflexión yo creo que este periodo a mí me ha hecho pensar que en realidad tú como diseñador puedas hacer diseño desde cualquier lado o sea podríamos estar en este minuto en la playa con nuestro laptop y con todas las herramientas que tenemos la verdad es que no es necesario estar en un lugar físico a mí me gustaría mucho impulsar eso ahora dentro del banco que pudiéramos ser quizá un área remota y no tener que ir más a la oficina sería fantástico así que la verdad los dejo los dejo como con esa reflexión los invito también a si están interesados en el área de experiencia usuario hay muchas cosas que pueden buscar en internet para ver cómo poder aprender de hecho hay muchas personas que no son diseñadores y que se están metiendo en este mundo periodistas publicistas ingenieros y un montón de gente así que eso muchas gracias no sé si tienen preguntas muchas gracias Viviana un aplauso muchas gracias yo tengo yo tengo una reflexión y una pregunta a partir un poco de lo que tú planteabas al final de la presentación justamente hacia allá va mi reflexión y pregunta en definitiva quizá hacía falta para este ámbito ¿no? del diseño centrado en el usuario ¿no es cierto? en la experiencia de usuario quizá la pandemia más bien significó la oportunidad para demostrar lo relevante o lo virtuoso que había quizá en los procesos ¿tú cómo cómo lo ves Vivi? porque entiendo tu reflexión y a mí también me tiendo a pensar que como diseñadores muchos aspectos de este nuevo escenario más bien nos juegan a favor quizá algunos aspectos quedan un poco rezagados o un poco mezquinos no habiendo la interacción así de frente ¿no es cierto? mi pregunta en el fondo es si tú consideras que el nuevo escenario ha servido para mostrar lo que es capaz de hacer los diseñadores y las personas que están y ¿cómo ves el futuro después de la pandemia para tu ámbito y para el diseño y para las empresas que han tenido que por suerte yo creo han tenido la suerte perdón de tener a diseñadores como tú liderando procesos como los que tú contabas? Mira la verdad yo creo que claro obviamente la pandemia es terrible y trae muchas cosas terribles asociadas pero también creo que trae muchas oportunidades de la mano y eso tiene que ver con por ejemplo cambiar las formas de trabajo cambiar la forma de educar cambiar muchas cosas como sociedad también pensar en el otro y otra cosa que está impulsando la pandemia dentro de todo lo malo que tiene ¿cierto? por lo menos para nosotros como diseñadores creo que ha tenido una parte virtuosa que es como yo puedo demostrar que mi trabajo da lo mismo donde yo esté si sé hacerlo y lo hago bien y tengo la herramienta puedo diseñar en cualquier lugar o sea de hecho no es importante y es algo que yo creo que están empujando todas las nuevas generaciones de cabros que están saliendo ahora y que en realidad se cuestionan ¿por qué tengo que estar sentado 10 horas en una oficina? si en el fondo eso no es relevante ¿qué es relevante? ¿cómo yo hago bien mi trabajo y cómo demuestro que ese trabajo tiene frutos? y quizás yo puedo estar en patas no sé va lo mismo creo que eso ha sido una oportunidad yo creo que va a costar un poquito hacer ese cambio porque en general bueno en Chile como que cuestan los cambios en general no es no somos un país muy innovador pero sí yo creo que el ámbito por lo menos en términos de UX para los diseñadores es súper virtuoso aquí en el futuro o sea si tú piensas todo lo que tiene que ver con Big Data con nuevas herramientas con todo este tema virtual la verdad es que los diseñadores tenemos mucho mucho que aportar de hecho si ustedes buscan como trabajo de diseñador hay mucho trabajo de diseñador UX remoto incluso ya incluso te están ofreciendo como ni siquiera vengas a la oficina a trabajar desde tu casa entonces sí yo veo que es un escenario súper súper prometedor muchas gracias muchas gracias perdón muchas gracias Viviana por tu por tu presentación y por esta reflexión que nos deja a todo el ámbito a todos los que están interesándose por ese por ese espacio de trabajo y de de intervención no es cierto y de crecimiento profesional así que muchas gracias muy buena tu presentación y creo que una pregunta que había está un poco respondida en el en lo que acaba de decir Viviana así que le doy la palabra a Ramiro para que presente al siguiente invitado gracias gracias Alejandra vamos a continuar con este simposio con la presentación del colega Raúl Padilla Rivera Raúl nos está esperando para hacer su presentación desde el Reino Unido y voy a intentar leer en mi mejor inglés todo lo que es el título de su presentación The Multiplatform Designer My Experiential Journey from Chile to the United Kingdom Raúl dice que es Experiential Designer Consultant y Emprendedor con más de 22 años de experiencia en Chile e Inglaterra Especializado en la creación de nuevos productos y servicios digitales para la innovación LAS FinTech Telecomunicaciones y Educación usando metodologías como Lean Startup Agile Design Thinking Lean Startup Business Model Design y Customer Development No se preocupen porque la presentación va a ser hecha en español así que no es necesario que se pongan los audífonos para la traducción simultánea así que podemos seguir de esta misma manera Raúl la pantalla es tuya y el micrófono también bienvenido y espero que estén un buen día también allá no sé si estará oscuro o estará claro todavía adelante por favor Hola chicos sí bueno aquí está un poquito nublado pero bueno en Londres que no es un día malo es un día bonito para Londres guardando las proporciones bueno como leíste el inglés súper bien cómo voy a hablar español yo espero que veáis me van a faltar palabras así que me perdonen un poco que me falte la palabra correcta en español déjame poner la presentación pongo play primero tengo que partir pantalla se ve me llegó justo el rayo de sol hablando de sol ¿pueden ver ahora? estamos viendo sí sí se ve ok bueno voy a partir un poco hablando de bueno Viviana me ayudó un poco a explicar un poco lo que hago acá que es muy parecido también al principio yo llevo ya 14 años aquí salí hace 22 años de la escuela y bueno todo partió por también como un viaje de descubrimiento tratar de entender cuáles son los caminos que uno sigue como diseñador tratar de no tener limitaciones y mantenerse explorando y bueno voy a presentar un poco cuál ha sido mi camino voy a tratar de hacerlo lo más concioso posible y bueno después me pueden hacer las preguntas que quieran y vamos adelante en general yo uso este logo que tengo en medio que es como un ícono pero en el fondo siempre desde que partí cuando salí de la universidad trabajé un par de años y siempre me llamó la atención la tecnología pero siempre por el lado humano entonces siempre uso este elemento de los cinco elementos un pentágono y el ser humano en el centro es como un elemento que siempre trato de mantener como una política cuando cuando exploro las actividades de diseño en las que voy a trabajar voy a partir desde yo estudié antes de la escuela yo estudié arquitectura dos años en la Católica Valparaíso es una fantástica escuela en términos de conceptos en términos de exploración en términos de no definirse mucho con reglas muy muy creativa estuve estudiando dos años ahí pero mi camino estaba dirigiéndose hacia más la arquitectura que no era real era mi interés a mí siempre me interesó más la cosa visual y yo dije bueno esto no es tanto lo que me gusta mi hermana que estaba en Santiago que es diseñadora me dijo mírate el IPS que es la UTEMA ahora y que es una de las mejores escuelas de diseño de Chile anda mírate ahí y ves si puedes participar ahí también te viene a Santiago que es una ciudad más grande y podrías ver si te interesa bueno empecé a investigar vi que era la mejor dije ok voy a entrar voy a cambiarme de carrera fue un paso difícil mi padre era como oh mi hijo va a ser un arquitecto se va a cambiar de diseñador que afortunadamente ha sido la mejor decisión bueno entré a la escuela ahí me pueden ver en el círculo ese soy yo con mucho más pelo ahí también soy los profesores también con pelito negro y todo ahí estudié bueno estudié en la escuela terminé la escuela ahí me puse a trabajar trabajé como freelancer por un par de años y mi hermano que es ingeniero informático él decidimos abrir una empresa creamos una empresa que es de tecnología que era de tecnología para kioscos uno de los partners que teníamos era NSR que era son kioscos de autoservicio cashpoint puntos de puntos de venta empezamos a hacer soluciones para ese tipo de productos siempre el tema del touchscreen me llamó mucho la atención era súper interesante queríamos hacer cosas con ese tipo de tecnología con mi hermano estuvimos trabajando en eso yo estaba en un estado de bienestar en Chile donde tenía todo lo que necesitaba pero sentía que me faltaba algo estuve estudiando inglés porque decía esto puede servir para el negocio también pero no estaba aprendiendo tanto y dije ¿sabes qué más? agarramos una agarramos un avión vamos de viaje a Londres por unos meses y para aprender inglés y veamos qué tal cómo es la cosa ya también para entender un poco cómo funcionan los mercados afuera y qué cosas podemos traer a Chile en este camino de llegar a aprender llegué a Londres me cuento estudiar inglés ahí dije bueno hay elementos que yo tengo la habilidad por haber tenido una empresa pero me gustaría conocer un poco más aprender un poco más y me decidí a estudiar negocio hice un diploma de business acá en Londres que fue un año y medio un pequeño diploma corto y después de eso dije bueno me voy a quedar voy a empezar a trabajar como voy a empezar a trabajar como diseñador pero decía ¿qué es esta actividad que está pasando ahora y que se llama UX? ¿de qué se trata? empecé a ver un poco a leer a tomar libros de temas relacionados no iba a estudiar porque estaba recién empezando había no foro se comentaba acerca del tema mucha gente empezó a hablar de estos sistemas allá y cosas así y muchas veces tenían resistencia pero finalmente empezaron como a ganar a ganar ganar espacio mientras estudiaba aprendía cómo funcionaba la industria exploraba acerca del diseño iba al Design Museum que el que estoy mostrando en la nueva versión lo agrandaron y el Tate Modern que el Museo de Arte Moderno que también en el fondo cómo uno puede contratar estas cosas de la creatividad el arte y también el diseño lo práctico y cómo se refleja en el mundo real hay instituciones acá como el Design Council que ayuda a empresas a impulsar el diseño como herramienta para crear valor y estimulan a diseñadores también participar en estas conexiones hay más instituciones pero eso es una de las tantas Catapult también existe bueno empecé a trabajar tomé mi primer trabajo que era yo dije bueno voy a trabajar en algo que sea que sea digital como la cosa era lo mobile dije ah voy a empezar a buscar una cosa con mobile no la había hecho antes pero decía bueno es como touchscreen pero la plataforma es distinta probemos probemos y veamos qué es lo que resulta voy a usar el conocimiento que tengo técnico cuando yo la entrevista le decía mira esto es lo que yo puedo hacer esto es lo que yo he hecho en touchscreen la gente muy abierta acá te da la oportunidad y te dicen bueno ya démosle probemos vamos vamos para adelante y veamos cómo resulta lo que lo que recomiendo a cualquiera es que cuando salte algún algún nuevo trabajo trate de aprovechar al máximo su habilidad y al mismo tiempo tratar de entender de que está llegando una cultura que es distinta que los lenguajes que son distintos que hay elementos que van a funcionar distintos a los que funcionan en nuestra cultura que es la chilena que es lo que hago mucho yo hago mucho rapid prototyping sketches en los muros que se pueden borrar obviamente pero la idea es cómo cómo poder reflejar rápidamente cuál es la idea que es lo que queremos expresar tener feedback inmediatamente de los stakeholders o sea la gente con que tú trabajas resolver rápido y hay un elemento que se llama fail fast que equivócate rápido para poder mejorar y hacer una solución mucho mejor siempre una solución que sea antes de lo real porque desarrollar una solución tiene mucho costo y tiempo entonces la idea es cómo uno puede crear el prototipo crear soluciones que sean mucho más rápidas de básicamente testar con el usuario estos son algunos de los ejemplos cómo trabajaba yo tomar mis sketching skills y reflejar cuál es el concepto que quiero hacer en este caso es una ticketing app esta es la primera ticketing app que existió en Londres y una de las primeras en el mundo y bueno la idea de hacer es como esto como scrolling usar la herramienta que tenía el iPhone y encontrar por ejemplo seleccionar la fecha y manejar los precios y usar esto como mini ruleta como usar un pequeño elemento de playfulness como jugar en la interacción de la app otro elemento es testear experiencias de usuario así como decía Viviana a veces nosotros tenemos afortunadamente tenemos los recursos para tener una agencia que hace el testing que son mucho más pragmáticos que uno mismo pero también uno puede hacer guerrilla testing que puede ir a hablar con gente que puede poner cosas online que puede preguntarle a gente que no está relacionado con diseño que opinan de tu solución y así obtener rápidamente feedback e ir mejorando con la solución la tecnología a favor de la experiencia hay elementos que son súper interesantes en tecnología que al principio no lo entendía mucho yo que era cuando le decía a mi hermano bueno podemos hacer esto y me decía sí podemos hacer lo otro sí podemos hacer lo otro sí y decía bueno podemos hacer un montón de cosas se decía al final el tema de recursos y tiempo entonces decía bueno podemos tomar cuando hacemos una solución y quieres proponer algo especialmente en innovación que elementos como machine learning las capacidades de los devices cómo podemos tomar esos elementos y ponerlos en cuenta cuando uno va a crear una solución por ejemplo pueden haber dos aparatos que están uno cerca del otro y uno un aparato puede conversar con el otro y decirle mira tu pantalla veo que tu pantalla está rota usa mi pantalla sin el usuario ni siquiera tiene que hacer nada entonces ese tipo de tecnología existen cómo nosotros podemos ponerla y transferirla en algún tipo de otra solución esto fue la mejor experiencia que tuve fue con Innovation Labs que trabajé con un montón de inteligencia artificial machine learning natural language que por ejemplo tú puedes decirle a algún aparato alguna frase y en lugar de decir Alexa dame esto o Siri dame esto uno dice tengo hambre y Siri va a decir a ti te gustan las pistas así que te ordeno una pizza por ejemplo ese tipo de 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 una aplicación otra cosa que estaba muy interesado siempre en el tema de experimentar con hackathons meterme en hackathones y ver qué cosas qué cosas lo nuevo trabajar con developer trabajar con nuevas ideas esto es una foto de la la primera hackathon que participé que ganamos por suerte ahí estoy con Boris Johnson el primer ministro cuando era mayor of london cuando era alcalde y bueno ahí gané un par y después empezaron a invitarme como mentor como un poco para guiar a la gente que estaba trabajando en la en en las hackathons o de repente en challenges me invitaban también a participar un poco para guiar gente joven con la experiencia un poco que que es lo que yo he aprendido en estos 14 años de moverse desde Chile a Inglaterra y es que uno es un constante aprendizaje un constante empatizar y tratar de entender otras culturas especialmente en Londres cuando tiene gente de todo el mundo no es solamente ingleses tiene franceses tienen alemanes tienen italianos todos son culturas distintas aunque estén cerca son súper distintos tiene asiáticos tiene hindúes todos son distintos y tú tienes que entender cuál es su cuál es su como se dice mental model el modelo de de mental y saber comunicarte con ellos y trabajar con ellos también experimentar también probar nuevas tecnologías probar nuevos trabajos no tener miedo y tirarse y después bueno en la marcha uno se va arreglando y a lo más si uno es inteligente lo suficientemente inteligente perseverante va a encontrar su camino al menos yo he tenido la fortuna de que se han dado las cosas y colaborar trabajar siempre con gente tener una red de contacto tener una red de gente que trabaja contigo y que tú te puedas retroalimentar y finalmente lo principal es adaptarse ser capaz de ver cuál es la oportunidad respecto de tu carrera que si tú eres si tú eres diseñador industrial puedes trabajar en UX puedes trabajar en a lo mejor en User Testing como Research puedes trabajar haciendo un montón de cosas puede ser que tú seas digital y te vayas al mundo físico puedes cambiar y eso no es una limitación o no se puede adaptar perfectamente y en el fondo tu carrera se va transformando mientras tú sigues caminando y también cuando eres fiel a lo que tú crees y a lo que a ti te gusta hacer lo importante siempre es disfrutar de lo que haces y finalmente bueno yo partí como Visual Designer como Diseñador Visual después me voy a Experience Designer que es como la experiencia de usuario ahora lo que está como más en trend es Product Designer que es un poco tomar Experience Designer Visual Designer y mezclar en un solo rol pero tú toca elementos que tienen que ver con Service Design que diseño de servicio que toca un poco no necesariamente la experiencia digital pero puede salir que toca por ejemplo cómo atiende la gente en branch o cómo tú puedes poner un stand en la calle que tiene influencia en cómo funciona en una aplicación y finalmente el negocio es importante entender que uno como diseñador tiene que crear valor y ese crear valor significa una ganancia o un retorno de inversión para la empresa que te contrata esa es la idea por qué tú participas con ellos y por qué ellos creen en ti y muchas veces se da casi por añadidura cuando tú tú sigues lo que el usuario quiere normalmente vas a tener una respuesta que va a ser buena para el negocio entonces ahí hay como una cooperación también entender un poco cómo piensa cómo piensa otra gente que va a financiar tu proyecto te ayuda un poco a saber vender qué es lo que tú quieres hacer yo quiero hacer esto por estas razones y ya la gente nos va a decir porque no puedes llegar y decir no, yo lo voy a hacer porque soy un buen diseñador tienes que darle las razones cuando las ven y las entiendes ok, creo en eso démosle y vamos para adelante cuando tienes el resultado y ves que las cosas funcionan ya las cosas ya están por añadidura y obviamente tienes la la garantía de que van a creer en ti nuevamente y bueno esa es mi presentación si tienen algunas preguntas muchas muchas gracias Raúl por tu presentación Raúl nos pone en un buen plano hay algunos comentarios que están en el chat que dan lectura de Loreto Cooper que bueno escuchar de tu trabajo Raúl Paula Ron Raúl gracias por tu presentación tengo una curiosidad hola si tú tienes la habilidad y te gusta dibujar realizas personajes tipo historietas hace algo paralelo a tu trabajo la pregunta de Paula Ron sí bueno tengo una tengo una en Instagram que es como más como de la terapia creativa que es la que en el fondo me mantiene como el lado creativo también activo que son como caricaturas que la hacía desde niño y siempre lo hago obviamente no vende tanto como el UX que es un poco más serio pero sí tengo tengo mis cositas por ahí ok Raúl pueden seguirme en Raúlisdrawing en Instagram pueden ver mi dibujo Alejandra pregunta ¿cuál es tu IG? no sé si puede explicar Alejandra sí es Raúlisdrawing sí estaba preguntando justo lo dijiste lo pregunté y lo dijiste el Instagram Raúlisdrawing Raúl está dibujando en inglés Raúlisdrawing ya acá hay una pregunta de Javier Cladero a todos yo quisiera preguntar a Raúl también a Viviana respecto a su experiencia formativa en el UTEL entiendo qué es lo que le ha dado el haber estudiado en nuestra escuela para estar donde están ahora mira hay una cosa que yo no sé cómo es ahora pero en nuestro tiempo se estudiaban cinco o seis años bueno cinco pero nosotros no logramos más es la cantidad de conocimiento que uno adquiere en la universidad porque a veces uno dice en la escuela tantos años cuando andan Inglaterra tercer año cuarto ya están trabajando pero muchas de las herramientas que aprendí en la escuela las pude utilizar en el mundo real y a veces cuando uno tiene ese set de skills que uno tiene te ayudan también en el fondo a aplicarla en el entorno y también en el fondo para que la gente dice oh este tipo sabe de fotografía sabe de cine sabe de animación y también te ayudan a ti a solucionar problemas cuando a veces mucha gente que hace Provisan o hace Quebec no saben dibujar no saben de fotografía o a veces en agencia cuando tienen que hacer un aviso en papel no saben de resolución porque hacen todo digital entonces esas cosas que uno sabe que es un poco más viejo en el fondo las puede comunicar y las ha aprendido también con la experiencia y con la experiencia de la escuela también lo otro que es importante es la curiosidad probar cosas nuevas y aprender sobre todo aprender que no solamente cuando uno termina la universidad la cosa termina de aprender siempre hacer un libro nuevo una metodología nueva hay que meterse buscar entender y ver por qué camino va porque el futuro para mí es un poco más digital con mucho de lo real mucho por ejemplo la banca va a ser toda digital pero hay muchas cosas que van a ser reales como por ejemplo andar en bicicleta caminar el pan amasado o cosas así que también son una parte humana que también es importante entonces hay ahí oportunidades que se están abriendo hacia el futuro que son un poco inciertas pero uno tiene que seguir por el lado que le gusta y ver dónde puede encontrar la oportunidad y otro elemento que yo creo que soy afortunado es que caí en un entorno que me permitió aprender más y me permitió meterme en un ambiente que me da el espacio para hacer cosas sin tener que sufrir tanto yo veo yo veo a Viviana cuando cuenta su historia te trae un montón de sobrevivientes de trabajo para convencer stakeholders para convencer a gente por qué diseño es importante en unos años lo van a entender pero en el fondo cuando yo llegué acá ya la gente entendía el valor era más fácil mucho más abierta más tolerante y menos vertical que también eso es una es una ventaja de trabajar afuera y a mí me gustaría agregar también yo creo que nosotros somos a mí por lo menos yo siento que son como hijos del rigor en la escuela de en Luten en el fondo a mí me ha pasado al menos que me ha tocado contratar a bastantes diseñadores que han ido pasando se quedan un par de años después obviamente se encuentran pegadas mejores y tengo que ir rotando pero la gente de la escuela tiene como algo súper especial que es como por un lado ser súper busquilla en el fondo yo creo que ahí uno nos debe depender o sea las herramientas son herramientas yo creo que qué es lo que hace la escuela que forma diseñadores que piensan que cuestionan y que tú podías hacer algo con con cualquier cosa o sea lo veíamos con el ejemplo de Sergio con una botella de plástico o sea yo creo que eso es lo que tiene la gente de la escuela que no no se pone limitaciones o sea a mí al menos eso me ha tocado que si tenés que alguna vez trabajar con no sé a mí me tocó de repente reciclar materiales porque no tenía plata en la escuela y me tocaba desarmar trabajo y agarrar cartones y volver a hacerlo creo que eso es algo súper importante que te da la escuela en el fondo no rendirte y empujar o sea para mí eso es algo súper que es propio el sello que tenemos todo terreno como decíamos al principio creo que es como la esencia que tenemos nosotras muchas gracias todo terreno e hijos del rigor y ahí lo puso Paula ya saben alumnos hijos del rigor y Loreto Cooper nos escribe yo iba un año antes de Raúl la verdad es que la base del diseño creatividad desarrollo de ideas la escuela está súper bien me parece que la formación digital demoró mucho en implementarse a fines de los 90 era muy selectivo el acceso había que hacerlo de forma personal y particular ok les agradecemos los comentarios Raúl muchas gracias por estar con nosotros compartiendo tu experiencia desde Londres no sabía en qué ciudad estaba y que sigas bien cuidándose todo y saludos al primer ministro por si lo vuelvas a ver si lo veo lo saludo pero no me cae muy bien pero bueno le doy el pase Alejandra para nuestro próximo invitado por último pero no por eso menos importante como se dice les voy a presentar a continuación a Jaime Silva Gumiel él es de una generación un poquito posterior que la de la Viviana es del 2004 él es diseñador en equipamiento de nuestra universidad también y bueno también fue estudiante mío en algún minuto no sé si en las proyectivas o en algo así al principio bueno no es bien especial para mí que nos hemos encontrado en distintos momentos de la vida así en un supermercado nos hemos encontrado en la calle y yo he ido sabiendo de tus procesos en distintos momentos quizá por casualidad y bueno hoy día hemos invitado a Jaime para que comparta con nosotros su experiencia en como diseñador en distintos ámbitos de dirección de arte de exposiciones y de ambientaciones y donde finalmente ha terminado o ha desarrollado mayormente su trabajo en proyectos vinculados con museología y museografía diseño y desarrollo de estas ambientaciones tanto también abarcando el cine y la televisión así que los dejo entonces con Jaime gracias Jaime por estar acá no de nada gracias a ustedes se escucha bien ¿se escucha? algo cortado pero si se escucha ¿y ahí? sí ahí bien te hiciste un poquito cortado pero ahora parece que ya mira hombre ¿mejor? no creo que quizás tengo mala señal yo puede ser ¿no? yo escucho perfecto ¿no? se escucha bien sí apaguemos todos los micrófonos ah perfecto ya apaguemos el micrófono bueno doy muchas gracias por la invitación la verdad que ha sido un proceso súper extraño eh darle forma a la vida profesional a través de un power o una presentación porque en el fondo está haciendo una pronología de su vida y eso es súper positivo para uno y sobre todo como una visión donde se quiere mostrar lo positivo y lo negativo que ha tenido una vida laboral eh yo entré a la escuela eh entré a los veintis siete veintiséis años eh antes de haber estudiado agronomía técnico agrícola venía de colegio eh privado venía de un mundo bastante acotado bien burbujas y sinceramente lo que me interesó y por qué quise estudiar en la UTEM porque necesitaba necesitaba era una necesidad estudiar en un lugar eh público amplio eh donde más real y di la prueba aptitud eh quedé en diseño entré y realmente me di cuenta que era lo que necesitaba en mi vida porque me daban me dio la herramienta sobre todo en esa época cuando era una malla que se dedicaba mucho a la composición a a los dibujos eh muchos dibujos con figura humana con modelo proyectiva espacial me daba muy mal pero ya logré sacar y y que me la sigo encontrando siempre eh bueno partí eh siento que a mí particularmente como 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 uno se forma como como un diseñador y como persona me pasó que siempre me ha costado decidir y se me han dado las posibilidades pero siempre he sido de otro lado ser sincero conmigo mismo y me he dado cuenta que si uno se escucha en tu gusto y en tu en tu experiencia de vida vas de de alguna manera delineando tu tu futuro me pasó que eh desde chico me gustaban los dinosaurios siempre rayo con eso y empecé de a poco a buscar trabajar en museos a vincularme con los laboratorios de conservación con los restauradores y de a poco empecé a diseñar y a involucrarme en equipos de trabajo estudiando lo hice exposiciones donde podía desarrollar proyectos museológicos museográficos y además que la museología y la museografía se asocian muy bien al proceso creativo de un diseñador porque uno está en el concepto yo lo vinculo a la museología el diseño el desarrollo el concepto y después la museografía que en el fondo llevara a algo concreto a una exposición temática por ejemplo entonces me resultó muy fácil y a los diseñadores en general nos resulta muy fácil movernos en el ámbito de las exposiciones y vincularnos a equipos de trabajo muy grandes periodistas conservadores de todo entonces ahí partí mi vida laboral voy a compartirles pantalla con el trabajo que he hecho bueno esto fue como una evolución de alguna manera de lo que le hablaba antes y en lo que ha derivado en mi experiencia con el tema desarrollo de la museología la museografía e incursionado y se incursionando el diseño de escolaría contemporánea el diseño de ambiente el diseño vestuario el diseño eso el primer museológico museográfico que me tocó vivir fue casi terminando de estudiar fue en el Museo Histórico Nacional Militar después en el Museo Histórico de la Escuela Militar no es por nada que me vincula a los militares pero hay que aprender en el fondo es un cliente un cliente mi familia me explicaría y yo metí con los militares pero bueno una pega y fue muy interesante después diseñé la cripta de Higgins después me incorporé a un equipo de trabajo de Cristóbal Sepulga de la Escuela y creé una empresa que se llama Educa que desarrolla proyectos museográficos muy cercanos al tema de los interactivos y con ellos estuve trabajando y tenía muy buena experiencia porque entendieron la exposición como un como algo muy potente a veces escucha ¿aló? a veces se te escucha cortado a veces te te escucha cortado otras veces bien ¿ahí mejor? general bien Jaime general bien ah ya a veces tu imagen se queda un poquito dale sí dale nomás ya bueno y bueno ese proyecto fue hasta en Educa que desarrolló un proyecto súper interesante el Cristóbal con la Judith la Judith que también es de la escuela busca esa página está muy buena y siguen desarrollando proyectos están con ahora con el Museo Arqueológico de la Serena en su complejo en el sur y eso se vinculó en el comienzo con la Divam con el área y con el desarrollo de exposición a Ité es un artículo histórico nacional de Valparaíso ahí partió y después se movió por Chile estaba basado en un libro pop-up lo está vinculado con el área gráfico visual un libro pop-up empezamos a crear empezamos a despertar el libro y a crearlo a tamaño escala humana con reproducciones en resina la temática era la flora y fauna entre marea a lo largo de todo Chile con videos incluidos dentro de los paneles estos son paneles de Honeycomb son puertas que están moldeadas con router y ahí fuimos incrustando todo este material y los contenidos estoy yo montando son elementos en el museo de Vincuña y estos son otros elementos también hechos en cartón con la base y la cubierta tiene todo un sistema de recorridos con contenido eso después estuve haciendo un inventario da para mucho porque como decían los expositores yo creo que un diseñador está es hábil para manejarse en muchas áreas es increíble aquí yo estuve haciendo un inventario en un museo pero colombino estuvo con seis meses metido y siento que de verdad se hacía mucho la diferencia que estuviera un diseñador detrás de eso era otra visión de todo desde cómo elaborar una planilla técnica con fotografías qué tipo de fotografías procedían mejor todo todo tiene que ver con una visión de un diseñador esta parte de la colección del museo precolombino no y además para mí es súper interesante meterte tocar con guantes los objetos y darte cuenta que estás tocando cosas desde 500 años después no sé por qué pero creo que me aburrió un poco el tema no, no me aburrió era muy interesante el tema de la museografía pero creo que empecé a manejar el tema como de la verosimilitud en cuanto a la proyección audiovisual y de un día para otro aparecí en las telesignas el desarrollo de ambientaciones de bueno una teleserie participado el área dramática en el que estuve ahora actualmente estoy en una productora externalizado haciendo una teleserie para Canal 13 estamos grabando y llegué acá y lo que me interesa de este mundo es poder mentir pero mentir bien que sea creíble y sobre todo también conceptualmente crear y armar el ambiente y cómo piensan los personajes que están desarrollados dentro de un guión eso me parece muy interesante y cómo diseñar los espacios donde se moverían qué usarían cómo se dirigían entonces dentro de todo eso el director de arte se mueve desde recrear no solamente recrear los espacios hacer un escouting de objetos de la iluminación que está dentro de eso sino que los objetos que usa y que tienen que ser perfectos es solamente para los personajes que son particulares de cada serie eso es más o menos un esquema cómo funciona a través del guión para nosotros es como la madre de ahí se hace un escouting de objetos mobiliarios análisis de objetos de los personajes de ahí se hace una interpretación y se llega al desarrollo del diseño de los ambientes y después vamos armando en set en estudio o en locaciones todos los ambientes de cada personaje eso lo he hecho para televisión y lo he hecho para cine una de las series que hemos estado haciendo esto fue en una cárcel para Preciosa esto fue en provincia armamos ahí algo donde se grabó Profugos también una televisión y así es mucho un movimiento muy dinámico ahora me ha ausentado un rato porque tenía unas mini reuniones pero en el fondo necesitan saber y definir espacios y locaciones sobre todo ahora en pandemia y ya no se puede salir entonces hay que adecuar todo el sistema de trabajo hay que adecuar los interiores y eso eso es muy movido lo es Violeta Parra también esto más de ambientación lo hice como pautilería lo sabía la protagonista y eso me ha metido el diseño de joyería contemporánea también en eso un poco y eso esas han sido mis vueltas todavía no sé qué voy a terminar pero pero ya sé más o menos lo que me interesa más claro y quiero quedarme por un rato bien largo acá en la dirección muchas gracias Jaime un abrazo a ustedes oye Jaime yo tengo una bueno reflexión y pregunta al mismo tiempo que en tu recorrido y en tu interés y en lo que hay estado haciendo en términos de estas ambientaciones me parece súper relevante que desde como diseñador digamos tú defines decides cuáles son los objetos que forman parte que en el fondo los objetos finalmente son los que relatan y tú defines el objeto como tú decías la verosimilitud el objeto colabora a la verosimilitud también quizás de la historia lo que te quería preguntar es si en este ámbito en que tú estás para televisión y para cine tú eres el único diseñador o hay otros diseñadores y si es así cómo te ha tocado o cómo ha sido el trabajo con otros diseñadores o con otro tipo de profesionales que están en estos ámbitos porque en una película en una serie son muchos niveles desde el director el productor etcétera eso que te explique un poco más de la que tengo compañeros de la universidad la Alberto Gurdillo la Verónica Cine que son compañeros mi mismo ellos también están metidos en el diseño duro que tiene que ver con el diseño de escenografía hacen la planetría de estos ambientes los levantan y los construyen entonces ellos parten diseñando de acuerdo al guión después entro yo colaborando e instruyendo qué tipo de ambientes necesitaríamos y ellos lo van construyendo los van lo van lo van construirlo y meterlo y ubicarlos dentro de un estudio de televisión y también me vinculo con diseñadores gráficos que ahora tengo una compañera nueva que no es chilena y ella desarrolla todo el tema que tiene que ver con las marcas los ficticios por ejemplo ahora tenemos que desarrollar pandemia dentro de la serie y tenemos que hacer logotipo de todo desde el frasco que usa un personaje que es una marca nueva inventada que tiene que irse también acá al canal tiene que en el área como de marcas tiene que realizar como esté en la marca y ahí lo podemos ocupar sí nunca me he dejado desarrollar de vincular con diseñadores de equipamiento en el caso de los compañeros Cine y Gordillo que están en lo mismo Verónica Cine también sigue trabajando en Chile desarrollando como dirección de arte y escenógrafa y Alberto Gordillo estuvo con nosotros también en esta producción desarrollando también la escenografía super interesante Jaime y aquí hay una pregunta de Sergio Naranjo que yo como que la voy a interpretar pero me gustaría que te lo hiciera propio Sergio directamente en cuanto a tu relación del museo y lo que estás ahora ¿no? Sergio Sí que según leí como en la presentación como cronológicamente vi como que interesantemente cuando tú terminaste en el museo tuviste que producir o ver la parte de escenografía para Manuel Rodríguez que tiene que ver un poco con tu conocimiento del museo entonces en cierta manera ese conocimiento te abre las puertas para entrar ahí que te conocen a través de esta producción se abre el camino hacia las demás entonces eso lo encuentro interesante si es que fue así Sí siempre ha sido así siempre se me ha facilitado mucho esto y además que como lo decía al comienzo tiene que ver con los gustos personales yo les digo en las ferias libres en las ferias de antiguario y de ahí de ahí parte en el fondo y reconocí que definitivamente tengo biogénes afortunadamente no tengo un calcón no veo una casa tan grande para acumular cosas porque si no van a estarme sacando con ratones de mi casa después pero tiene mucho mucho que ver tiene mucho que ver con el tema y tiene que ver con un rollo también familiar con la búsqueda de tu historia de mi historia inmediata de la historia de los demás y tiene que ver con eso y ayuda mucho me ayuda mucho y sobre todo a mí me ayudó mucho el tema de los ramos por ejemplo de composición que tuve y dibujo la U oye Jaime y una última pregunta para ir ya cerrando en beneficio de la hora porque ya todos yo creo que tienen ganas de ir al almorzar no que Paula Ron preguntaba que si has tenido Jaime algún proyecto en dirección de arte que te ha marcado y cuál es si es así en dirección de arte yo creo que por la exigencia en que estoy ahora porque no es fácil grabar en la situación en que estamos de hecho no puedo salir a producir no puedo ir a meterme en la serie no puedo ir a tengo que arrendar cosas hay que tener muy desinfectadas al estudio y eso ha sido una doble y tampoco podemos salir a la hora afuera es muy complicado no podemos hacer escenas de clínica por ejemplo porque estamos no nos ponemos entonces esta ha sido muy difícil y me quedan tres meses de grabación va a salir adelante todo bien pero esta en realidad todo tiene algo muy interesante cuando hicimos Río Oscuro que nadie vio también era muy interesante construir un pueblo de la Santuario de la Naturaleza un pueblo increíble que la gente del Santuario se lo quedó para temas turísticos pero es increíble muy bonito de un pueblo cordillerano construido ahí todos tienen algo particular que lindo Jaime muchas gracias por estar yo tengo una consulta relacionada con el rubro en que se desenvuelve que tenía que yo siempre me he fijado que mucho en la creación de productos audiovisuales acá en Chile siempre se ha visto esta es mi percepción pero es como muy de monopolio que muchas de las producciones siempre se ganan cuánto se llama la plata de la Corfo y todo y mi pregunta es si cuesta hacerse un lugar dentro de este rubro hoy en día o si es fácil ingresar porque de verdad que a mí me interesa mucho el rubro como la dirección de arte en las películas o el desarrollo de las escenas que la dirección de arte creo que siempre va a estar vinculada a un equipo de trabajo no nunca está todo pronto y sí es que depende también depende de los fondos que tú optes hay que ser muy guti en ese sentido también hay fondos dando vueltas desde los municipios hay fondos desde ahí ¿sí? Ok no hay más preguntas creo con Jaime hemos terminado este simposio que marca el inicio de la celebración conmemoración de estos primeros 50 años de esta querida escuela y que por lo que estamos viendo de esta muy buena escuela hemos escuchado cinco puntos de vista de que nuestros egresados han buscado sus vías profesionales en distintos países ámbitos y con distintas intencionalidades todos ellos son narrativas que hemos buscado porque representan lo que ha sido pero también lo que está haciendo Jaime Raúl es como dice 22 años desde que egresó y fíjense que no alcanza a ser la mitad vamos a seguir buscando escarbando muchos nos tendrán que ayudar porque tenemos una historia completa de hasta donde hemos llegado siendo partícipes del desarrollo que ha tenido este país en los últimos 50 años que una vez nosotros le llamamos acá en esta escuela el diseño invisible que está pero nadie lo ve y eso hace que nosotros seamos menos vistos lo que tenemos que ser y eso lo decimos desde el diseño con orgullo y con necesidad también entonces cuando vemos lo que hace Viviana y que hacen Raúl ¿no es cierto? uno no sabe que hay como los edificios que los arquitectos pegan una placa de bronce para que se sepan que esa obra pertenece los diseñadores estamos ocultos detrás de otro elemento y estas oportunidades que estamos relevando haciendo patente nos permite sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho cada uno de nosotros para contribuir y es un beneficente para los estudiantes que están con nosotros de que si es posible hay muchas cosas que son posibles yo elegí para el día de hoy algo que está a mi espalda a mi mano izquierda la obra de uno de los profesores más antiguos que el año pasado jubiló que es el profesor Mario Quiró que ha buscado su vida ¿no es cierto? en su jubilación está dedicado al arte y yo quería tener esa obra porque le encuentro que es ese torbellino de pensamiento que de eso algo sale a mi mano derecha es el inicio de los que ya estamos con las canas pobladas ¿no es cierto? la regla de la escuadra que hablan ¿no es cierto? de los inicios de esta escuela y que sí hemos contribuido y hemos avanzado junto con el país y hemos estado ¿no es cierto? apalancando todo lo que ha habido lo bueno y lo malo por lo tanto cuando yo escucho a Jaime que dice que hay que hacer las mentiras bien hechas él dice que está bien que es muy honesto porque eso es no es una mentira eso es una propuesta cuando vemos arte en el teatro cuando vemos la escena entonces creo que todos han contribuido todos hemos contribuido y yo les quiero agradecer a Catalina a Viviana a Sergio a Raúl y a Jaime por haberles dado su tiempo por haber sido tan honestos de contarnos sus experiencias y que nos han dejado un grato sabor para este día por mi parte me despido Alejandro te dejo para ti las palabras finales muchas gracias por su presencia y gracias a los que han estado con nosotros estas dos horas maravillosas hasta pronto hasta pronto muchas gracias a todos ahí está un gorrito el gorrito industrial ah sí está el otro gorrito industrial también vamos a ver si podemos ir repartiendo un poquito o algo adelante con el logo de los 50 años no es cierto y ya veremos cómo lo estuvimos me saco el gorro por ustedes que estén bien me gustaría una palabra a Eduardo o a la Pilar la Pilar sí por favor nada bien breve reiterar los agradecimientos del comienzo la verdad es que a pesar de que uno le sigue un poco la huella a nuestros ex alumnos impresionada positivamente por las historias de cada uno de ustedes también aprovechar la oportunidad de dejar invitados a las otras actividades que tenemos programadas aprovechando que todavía hay varios estudiantes mañana tenemos también una actividad que se llama escuela abierta y están programadas actividades y presentaciones de profesores ya es otra mirada es más hacia el interior también que han invitado si tienen tiempo nuestros profesionales pero mañana esperamos seguir continuando con estas actividades y nada más muchas gracias creo que ha sido una excelente jornada para todos y aprendizaje de cómo han ido armando ustedes su vida y eso un abrazo Eduardo ya lo dije por el chat pero decirle a la Cata Rus a Sergio a Viviana a Jaime a Raúl que realmente me siento honrado de que sean hijos de esta casa de estudio hijas e hijos de esta casa de estudio y son personas que al explorar en estas áreas nuevas están abriendo puertas están abriendo como se llama el nombre de este simposio campos de acción o ámbitos de acción para el diseño así que reiterar los agradecimientos que decía la directora me sumo a sus palabras muchas muchas gracias que estén todos súper bien nos vemos hasta luego gracias por estar un abrazo muy bien muchas gracias muchas gracias gracias a todos chao un gusto de verlo chao Raúl descansa chao a dormir muchas gracias paula rojo